Hola amigos como están le quiero mandar un saludo especial a Elías Rodríguez Natsu 1246 XD Alex Cast Carlos Alberto Carrillo Acosta Axel Cruz Brian Morales Espero que les guste mi contenido no olvides dejar tu hermoso like y comentar También suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi contenido También te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas Gracias por su apoyo Si este vídeo llega a 100 likes la subo más rápido no olvides comentar que te pareció la novela También únete al grupo de Telegram está en la descripción del vídeo Bueno comencemos El entusiasmo de Conquerquino está mucho más allá de la gente común O es el encanto de la personalidad Es este entusiasmo el que atrae firmemente a un gran número de personas que lo siguen Sin embargo, debido a la discordancia de ideas y la identidad del enemigo Es difícil para Igasino y las dos ceremonias tener una buena impresión de este entusiasmo El tiempo llegó rápido por la mañana y sola se despertó de su sueño Después de que los cuatro almorzaron, Igasino llevó a Kenneth y su esposa al aeropuerto en un automóvil privado comprado con anticipación En el control de seguridad del aeropuerto, Igasino jugaba con el cuchillo de carpintería que acababa de comprar Y de tanto en tanto hacía gestos en el aire, como si estuviera esculpiendo algo El aeropuerto está lleno de gente, y los peatones que van y vienen no pueden evitar echar un vistazo a este adolescente Que lleva una gorra de béisbol y la mitad de su rostro está cubierto por una gran máscara Como ver cosas hermosas, puede no ayudar a mostrar la intoxicación Al ver que más y más mujeres se quedaban, los dos rituales fruncieron el ceño y sostuvieron a Dongye en sus brazos Como un dragón que sólo guarda tesoros, protegiendo a cada mujer que pasa La televisión en la tienda del pasillo del aeropuerto transmitió la noticia sobre el incendio forestal en la ciudad de Fuyuki anoche Después de los esfuerzos de la iglesia templaría y las fuerzas japonesas de la asociación mágica durante la noche El ataque con misiles intercontinentales del ejército estadounidense se convirtió con éxito en un bosque fuego causado por el ataque de un meteorito En la televisión, un profesor de una prestigiosa universidad cuenta el caso de un ataque de meteorito Instando a los ciudadanos a no tener miedo Un ataque de meteorito es un asunto de muy poca probabilidad Es bueno para el trabajo ir a la escuela El momento de abordar el avión está casi aquí Kenneth miró a la multitud no muy lejos, con un poco de expectación en sus ojos Pero cuando llegó la hora de abordar el avión de Kenneth, la persona que quería ver todavía no apareció Lo que hizo que Kenneth se sintiera un poco decepcionado y se quejara Mi estúpido discípulo decidió quedarse y luchar de todos modos Y Gassino tocó sus oídos temblando dos veces, miró a Kenneth y preguntó con curiosidad ¿Qué le dijiste a tu discípulo esta mañana? No es nada, solo espero que pueda renunciar a las calificaciones del maestro y regresar a la torre del reloj conmigo Kenneth sacudió lentamente la cabeza y suspiró Este idiota es realmente audaz y terco Debería haber sabido que lo haría No me escuches, al igual que ella me robó mi sagrada reliquia Beber, no, Weibo es una persona que se niega a admitir la derrota Pensando en la experiencia de trabajar con Beber, y Gassino no pudo evitar suspirar Asesino, sé que soy una persona fracasada que no está calificada para llegar a un acuerdo contigo Pero quiero decirte que Weibo es un aprendiz con muy malas calificaciones y mal uso de la magia Incluso un mago de tercera categoría ¿Tú puedes? Si puedo, espero poder dejarla ir, no es así Y Gassino quería decir algo que Kenneth no podía decir primero Kenneth guardó silencio Y Gassino le dio una palmada a Kenneth en el hombro y le dijo No te preocupes, no soy un demonio, la dejaré ir si no hay necesidad de matar Por el bien de la amistad Y Gassino dijo las últimas palabras en silencio en su corazón Te debo un amor personal Si encuentras alguna dificultad en el futuro, puedes venir a la torre del reloj a buscarme Kenneth se escapó del bolsillo del pantalón y le entregó una tarjeta de presentación Y Gassino tomó la tarjeta de presentación y la miró No había ningún número de teléfono en la tarjeta de presentación Y algunos eran solo la dirección de la casa de la familia Almero Y Gassino aceptó la tarjeta de presentación, pensando que podría ser útil en el futuro Con un monarca como amigo, es fácil hacer cosas en el mundo mágico Después de explicarle todo, Kenneth miró a Sola, con una sonrisa amable pero educada Y estiró el brazo izquierdo Vete a casa Sola tomó el brazo extendido de Kenneth con su mano derecha e inclinó su cuerpo ligeramente sobre el cuerpo de Kenneth Los dos se fueron con calma y firmeza hasta que desaparecieron en el pasaje del aeropuerto Es un buen final otra vez y Gassino jugó su boca debajo de la máscara con una leve sonrisa Tomó las manos de las dos ceremonias y salió del aeropuerto Después de regresar a casa, y Gassino cortó un árbol en el jardín Cortó el mejor trozo de madera del árbol y comenzó a tallarlo con el cuchillo de carpintería que compró por la mañana Esta escultura fue una tarde Con la ayuda de Shaola Unyan, y Gassino finalmente pintó la obra antes de la cena y la secó con viento Esta es una mascarilla de gato Es una copia de la máscara ambe de Gassino con oa de la vida anterior para cubrir la cara maldita Después de secar la pintura con el viento, y Gassino recogió la máscara y usó al caballero para fortalecer la máscara en un tesoro de claseres sin morir con sus propias manos Antes de ponerse oficialmente la máscara en la cara Sección 211-209 Negro sin pelo pidiendo ayuda ¿Qué te parece? Y Gassino entró en la sala de estar, enfrentándose a las dos ceremonias de preparación de la cena Los dos rituales dejaron el cuchillo para cortar verduras en su mano, miraron de cerca la máscara de Gassino y asintieron con satisfacción Muy lindo Y Gassino se quitó la máscara a algo deprimido, y dijo en su corazón Esta es la máscara exclusiva de Konoha Hambre, es muy prestigiosa Y Gassino no puede evitar recordar la existencia de esos ninjas que estuvieron activos en el secreto para proteger a Konoha en vidas pasadas, tan guapos De repente, un golpe rápido en la puerta sonó, rompiendo la comodidad de la casa de Gassino No será el rey de Conker quien haya venido a la puerta, ¿verdad? Tony tocó la comisura de su boca con un tic, encendió la televisión con el control remoto y miró la vigilancia en la puerta El que vino no es el vencedor, sino negro y sin pelo ¿Saber? ¿Cómo lo encontró? Y Gassino abrió la boca con sorpresa ¿Cómo lo encontró el negro sin pelo? ¿Cuál es el propósito de que los negros sin pelo vengan aquí? ¿Ha venido Eomiya Kirisu? Por un instante, muchas preguntas inundaron la mente de Gassino, y una sensación de urgencia, como un enemigo, se elevó en el corazón de Gassino A diferencia del Tianan del Rey del Conquistador, Kuro Shiroku y su Miyagi Miyakitsu no son lámparas de bajo consumo de combustible Y Gassino, quien fue descubierto en su fortaleza, incluso comenzó a preguntarse si había una bomba enterrada bajo sus cimientos Sin embargo, Black Air les no rompió la puerta con rudeza, sino que siguió golpeando la puerta con una expresión ansiosa, lo que hizo que la vigilancia de Gassino se aliviará mucho Gassino giró la cabeza para indicar que las dos ceremonias estaban listas para la batalla, caminó hacia el pasillo y abrió la puerta Saber, tan pronto como Gassino abrió la boca, Black Air les lo interrumpió bruscamente y dijo Ella está a punto de morir, ve conmigo Black Air les terminó de hablar y tomó uno de los brazos de Gassino y lo arrastró afuera, en la puerta de la casa de Gassino Estacionó una motocicleta fresca cubierta de magia negra Cálmate primero, ¿qué le pasa a Alice Phil? No sé cómo puedo lidiar con eso Gassino puso sus pies en las grietas de las baldosas del piso, arreglando su cuerpo estirado, resistiendo al negro sin pelo siendo grosero con él Conducta Ei Mao Mao respirando, se hizo parecer menos nervioso a la fuerza y rápidamente dijo la razón por la que había venido Esta tarde, Black Air les y Alice Phil estaban comiendo en McDonald's, durante el cual conocieron al rey de Conquer Después de que el rey de la conquista se fue, Alice Phil se desmayó repentinamente, y Kuroshiro envió apresuradamente a Alice Phil a Kiritugue o Miya Con la esperanza de que Kiritugue pudiera curar el problema físico de Alice Phil Pero Eimiya Kiritugue dejó que Alice Phil descansara bien y le dijo a Kuroshiro que no se preocupara, así que se fue a sus propios asuntos Hasta la noche, el cuerpo de Alice Phil todavía no mostraba signos de mejora En cambio, se volvió más y más débil La insoportable peluda negra aprovechó el momento en que Eimiya Kiritugue estaba fuera, conduciendo una motocicleta y pasando el día con el rey de la conquista Cuando se le preguntó sobre la dirección de Don Yezhou, acudió a Don Yezhou en busca de ayuda Kiji, bastardo Ni siquiera me preocupo por mi esposa Si él es mi caballero, debo hacer que se disculpe Black Air les pisó el piso con fiereza, y las baldosas del piso de la casa de Don Yezhou se convirtieron en escoria de inmediato, y toda la casa se sacudió dos veces Después de escuchar la narración negra y sin pelo, Igasino ha adivinado lo que le pasó a Alice Phil Después de acomodar a los tres ciclistas, se ha derrumbado el cuerpo hasta tal punto Es realmente complicado Igasino se puso las manos en el pecho, pensando seriamente en la solución ¿Hay alguna manera de curar a Eri? Preguntó ansiosamente Eibu Mao Hay muchas formas de curar a Alice Phil, dependiendo de si estás dispuesto a curarla Las palabras de Igasino hicieron a Eimao algo inexplicable, y una mala premonición inundó el corazón de Eimao ¿Qué quieres decir? Por supuesto que espero poder curar el cuerpo de Ari ¿Te ha contado que Isu Eomilla sobre la identidad de Alice Phil? Preguntó Igasino retóricamente Negro y sin pelo por un momento, recordando por un momento, negó con la cabeza y dijo Casi nada El tiempo apremia, haré una larga historia corta Alice Phil es una humana artificial de Inzbern, un pequeño cáliz que acomoda el alma del sirviente y lleva hacia afuera el gran cáliz Al aceptar el alma del sirviente, el cuerpo inevitablemente colapsará, y también lo hará el alma Se disipará gradualmente y se convertirá en parte del santo grial Así que a medida que el número de seguidores disminuye, el colapso del cuerpo de Alice Phil es inevitable Igasino hizo una pausa y dijo en un tono pesado Si dos jinetes más abandonan el campo, el gran santo grial vendrá y Alice Phil se marchitará por completo, y su cuerpo y personalidad ya no existirán Los ojos de Isha Omao se abrieron con sorpresa, sus dientes se apretaron con fuerza, una intención asesina sin precedentes surgió de su cuerpo y el aire en el patio se distorsionó debido a esta presión ¿Y Kirisu sabe acerca de esto? Esta frase parecía salir de la garganta negra y sin pelo Lo sé y Igasino asintió Maldito Kirigi Black Air les trató de reprimir la ira en su corazón, su rostro se enredó y preguntó Si, si no podemos sacrificar a Eri, ¿puede venir el gran santo grial? Debería haber una fiebre Igasino recordó a Ilia, cuyo corazón fue robado por Shinningin durante las cinco guerras El núcleo del pequeño santo grial es el corazón humano En teoría, mientras el corazón todavía esté allí, el gran santo grial puede extraerse En otras palabras, si se cambia a Alice Phil por un corazón, es posible salvar la vida de Alice Phil y hacer que venga el gran santo grial Sin embargo, este método es más simple de lo que es decir Es difícil cambiar el corazón del humano artificial El fantasma sabe que el cuerpo humano no tendrá otros problemas Ante la orientación de los profesionales, esta solución no está dentro de la consideración De Igasino Es tan bueno Black Air les suspiró con evidente alivio, luego tiró del brazo de Igasino y le instó No te atrevas más, ven conmigo para salvar a Ari No te preocupes, déjame prepararme primero, quiero contactar a un profesional Tom Yezou apartó el negro sin pelo y tomó su mano, y cambió de opinión al conjunto de cuatro piezas de voz en Shwimen, y se puso la máscara recién hecha en la cara Luego dudó y tomó un contacto especial con Jan Fenkili Máquina utilizada El sonido de alerta de la máquina de llamadas sonó y, con una sensación de ansiedad, la voz de Jan Fenkili pronto llegó desde la máquina de llamadas Kun Igasino, no lo he contactado en mucho tiempo Kiri, ¿ese rey héroe todavía está contigo? Preguntó Igasino para suicidarse No, el rey héroe está ahora con Tosaka Tosaka, y estoy empacando mi equipaje, y dejaré la ciudad de Fuyuki mañana ¿Dejar la ciudad de Fuyuki? ¿Qué pasó? Ya no soy el maestro, el maestro me dijo que primero dejara la ciudad de Fuyuki en busca de refugio y que regresara más tarde Después de escuchar el relato de Yomine Kiri, Igasino entendió instantáneamente lo que estaba calculando Toshiyomi Tosaka Debido a las pequeñas acciones de Jan Fenkili, Tosaka Tokimi siempre ha estado preocupado por este discípulo Para asegurarse de que no habrá accidentes en la próxima acción, Tosaka Tokimi naturalmente quiere patear el factor incierto de Jan Fenkili temprano Go, Jan Fenkili de la provincia Se crea problemas PS. CIN Sección 212-210 Buscando naranjas a Osaki Si es hora de dejar que Tosaka Tokimi abandone el campo, de lo contrario nos enfrentaremos al brillo dorado en el apogeo Igasino dijo nan nan, y luego le dijo a Jan Fenkili Kiri, no te vayas, lo más mañana por la noche, lo haré convertirte en el maestro de Archer ¿Qué harías con el maestro de Shichen? Jan Fenkili dudó y preguntó No voy a quitarle la vida, pero está destinado a perder la magia en esta vida Igasino dijo que había decidido lidiar con el resultado No tengo buenos sentimientos sobre Tosaka Tokino, Igasino Si no fuera por preparar a la discípula Maki Sakura para que necesite a alguien que lo cuide Directamente querría que Jan Fenkili apuñalara a Tokino en la espalda Hubo una voz insignificantemente aliviada desde la máquina de llamadas A Igasino no le importó, y dijo el propósito de su viaje Kiri, usa tu poder para ayudarme a encontrar a alguien Su nombre es Aosaki Oranje, y debería estar en Japón ahora Aosaki Oranje, el titiritero de la corona designado por el sello Jan Fenkili respiró hondo ¿Es el nombre de Aosaki Oranje tan grande que incluso la gente de la iglesia tiene miedo? Igasino estaba un poco sorprendido por la voz de Jan Fenkili, que era como un enemigo Jan Fenkili preguntó preocupado ¿Por qué estás buscando a esa mujer? Nuestra iglesia la define como una persona peligrosa solo superada por el verdadero antepasado Hubo una emergencia y la necesitaba para tratar a un paciente Después de encontrarla, le dijiste que había un gran problema para encontrarla Y le pediste que viniera directamente a la ciudad de Fuyuki a buscarme ¿Mi dirección es? Igasino dice la dirección de la casa de Igasino La encontraré lo antes posible Jan Fenkili prometió, y Igasino estaba a punto de colgar la máquina de llamada Cuando Jan Fenkili de repente preguntó Kun Igasino, ¿cómo fue cuando Caster se fue? Me fui con una sonrisa, y cuando me fui, clamé que volvería a pelear conmigo Con la agencia de empleo de Lancer la próxima vez Él es realmente un hombre como una bestia Tono suspiró con emoción Veo La voz de Jan Fenkili no contiene un rastro de emoción y no se pueden escuchar emociones Si Igasino se enfrenta a Jan Fenkili en este momento, encontrará que Jan Fenkili está sonriendo, feliz de adentro hacia afuera En una habitación oscura de la iglesia Winter World, vestida con un uniforme monástico negro recto Kire y Jan Fenkili tiene una mano detrás de la espalda, una mano tocando su barbilla y murmurando en la oscuridad vacía Empujar a la gente a la desesperación primero, dándoles redención, cuervo Creo que he encontrado el sentido de mi vida Wow wow, en este momento, el cuervo familiar sonó en los oídos de Jan Fenkili, como si estuviera de acuerdo con las palabras de Jan Fenkili La máquina de llamadas cerrada y el Igasino listo tomaron las dos ceremonias Montaron una motocicleta detrás de Kuro Lumao y corrieron a la nueva base de Eomiya Kitsugu Quince minutos después, dos locomotoras se detuvieron en la puerta de un almacén abandonado Tan pronto como entró en el almacén, sintió una especie de aliento viejo y ruinoso A través de la luz de la luna que se filtraba a través de las grietas en la pared del almacén Igasino podía ver incluso el polvo diminuto flotando en el aire Parece que el éxito de la incursión de Kenneth en el castillo de Inzbern fue inesperado para Kiritu Uemiya Por lo que no tuvo tiempo de encontrar una nueva fortaleza cuando huyó a toda prisa Por lo que sólo pudo encontrar un almacén en ruinas para vivir Por supuesto, también puede haber una razón por la que Igasino Kanata compró la casa que debería haber comprado Uemiya Kiritu Siguió las escaleras de metal oxidado hasta el segundo piso Sus pasos tocaron el suelo de metal e hicieron un sonido de bam 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 Que parecía particularmente impactante en esta noche silenciosa Empujó una puerta de hierro y todos entraron en una habitación sencilla La habitación es muy pequeña, una cama ocupa casi dos tercios del espacio Hay una lámpara de mesa en el mueble junto a la cama La lámpara emite una tenue luz amarilla que aporta un toque de calidez a la habitación Alice Phil estaba recostada pacíficamente en la cama, con su cabello plateado como una cascada Cubriendo la mitad de la cama, y un pijama blanco holgado debajo de la colcha roja Se quedó dormida tan silenciosamente, como una bella duemiente La luz tenue brillaba en su rostro, dando a la gente una atmósfera crepuscular Black Air les caminó hacia la cama de Alice Phil, se inclinó y dijo suicidio en el oído de Alice Phil Eri, Eri, traje a alguien que pueda tratarte, ¿puedes abrir los ojos? Ese y a ver y Alice Phil pronunció un murmullo inconsciente y sus ojos temblaron como los de un anciano al final E incluso abrir los ojos se convirtió en una tarea difícil El corazón negro sin pelo latía con fuerza, extendió la mano y apartó suavemente el cabello plateado del rostro de Alice Phil Bajó la cabeza y maldijo con un rostro particularmente osco Maldito Gigi, ¿qué estás haciendo en este momento? ¿Es el santo grial más importante que la vida de mi esposa? Y Gassino abrió los ojos de la rueda de escritura y miró el cuerpo de Alice Phil a través del agujero en la máscara facial del gato Queriendo ver la gravedad del colapso de su cuerpo El resultado fue más serio de lo que esperaba y Gassino desde la perspectiva de la rueda de escritura Vi que el corazón de Alice Phil había sido asimilado a un poder mágico dorado, que tenía la forma de una taza Este grupo de copas mágicas doradas irradia poder mágico constantemente Estos poderes mágicos son como espinas doradas, que crecen y se extienden hacia afuera con el pequeño santo grial como centro Perforando ferozmente la carne y el circuito mágico de Alice Phil, y se asimila en oro La mitad del cuerpo de Alice Phil ha sido completamente cubierta por espinas doradas Y la mitad restante del cuerpo todavía está luchando por sostenerse bajo la nutrición del poder mágico Si no fuera por este misterioso poder mágico, el cuerpo de Alice Phil ya se habría derrumbado ¿Avalon? Los ojos de Gassino se iluminan Avalon es un buen tesoro No es el arma sagrada que sostiene la espada sagrada a Gassino en absoluto Si Eimiya Kiritsugu devuelve a Balona al tría en la batalla final Cuando llegue el momento, la persona que fue derrotada será reemplazado por Hinshinin ¿Cómo está la situación de Eri? Ojos negros sin pelo miraron a Gassino con dureza, como si estuviera interrogando a su médico de la corte A Gassino no le importaba la actitud de Eibumao hacia él, pero negó con la cabeza con una expresión fea Para ser honesto, la situación es terrible y es un milagro que todavía tengas tu propia voluntad ¿Hay alguna ayuda? La voz negra sin pelo se apresuró, y su rostro rara vez estaba nervioso Sí, pero tengo que esperar a que venga la persona a la que invito Todo lo que puedo hacer es frenar la velocidad a la que su cuerpo colapsa y prolongar su vida útil Entonces, ¿qué estás esperando? Date prisa Saber, hay una cosa que necesito decirte de antemano A los ninjas hay que pagarnos por hacer las cosas Si quieres que trate a Alice Phil, tienes que pagarme la satisfacción P.S. Las personas que componen la lección tienen dolor de cabeza y están escribiendo Sección 213-211 El sello de los cinco elementos Remuneración No tengo nada que pueda conseguir Eibumao frunció el ceño, luciendo un poco avergonzado No quiero nada, lo que necesito eres tú Saber, ¿estás dispuesto a ser mi sirviente? Y Gassino extendió su mano derecha, mostrando el hechizo de cinco golpes en el dorso de su mano Entre estos cinco golpes, Gassino jugó dos, y los otros tres golpes fueron complementados por la mano cortada de Kenneth Eh, este es tu plan Está bien, estoy de acuerdo Black Ayrles sonrió felizmente, y sus ojos se volvieron más satisfechos cuando miró a Gassino Black Ayrles originalmente había querido despedir a la maestra original de Eomiya Keisu y dejar que Gassino la interpretara como su nueva maestra Ahora Gassino toma la iniciativa de pedirlo, lo cual está en línea con las intenciones de Black Ayrles Pero solo hay un santo grial, ¿cómo asignas un deseo? ¿Cuál es su deseo? Eibumao señaló los dos rituales y miró a Gassino con escrutinio, como si solo pudieras elegir uno para mí o para ella No te preocupes por esto El santo grial solo requiere cinco jinetes para realizar tus deseos, y los siete jinetes salen del campo Puedes abrir el agujero al vórtice de la raíz No tengo ningún deseo, la magia del santo el grial se usa para realizar tu armonía El deseo de la hermana es suficiente Eibumao extendió las manos y explicó Eibumao hizo una pausa, miró a Eibumao con sospecha y preguntó Hay un maestro que no tiene deseos, la intuición me dice que no estás hablando de pánico ¿Cómo fuiste seleccionado por el santo grial sin los deseos? Tal vez sea mi mala suerte Y Gassino suspiró impotente, si no fuera por ser forzado por el sistema, ¿quién estaría dispuesto a trabajar tan duro? Si quieres establecer un contrato conmigo, primero debes cortar el contrato entre Kirito y yo, y Kirito todavía tiene una maldición Si Kirito no se va, no seré tu sirviente Eibumao se estremeció su cabeza No tienes que preocuparte por eso, Shiji se encargará de tu contrato con Kirisu Y Gassino miró los dos rituales En este momento, los dos rituales estaban apoyados contra la pared y cerrando los ojos para descansar Ella solo se quejaba con una expresión tranquila ¿Realmente llamarás a la gente cuando juegues, déjamelo a mí? Después de los dos rituales, abrió los ojos y el ojo mágico de la muerte exuda un leve aliento de peligro Tengo una petición para no matar a Kirisu Aunque Kirisu es un cabrón, pero si Kirisu muere, Alice se pondrá triste La mano negra sin pelo acarició la cabeza de Alice Phil Di Si, y Gassino asintió Entonces apúrate y comienza el tratamiento Black Air les se levantó y cedió su puesto a Igassino Igassino tocó junto a la cama de Alice Phil Las yemas de los dedos del dedo índice condensaron el poder mágico y escribió un texto de runa curativa en el vacío Luren, que aprendió de Cúchulaín, era luminoso y dejó caer un pequeño factor mágico verde en el cuerpo de Alice Phil Para frenar el colapso físico de Alice Phil Bueno, probemos primero la técnica de sellado, y veamos si podemos sellar el poder mágico desbordante del pequeño santo grial en el corazón de Alice Phil Y evitar que el pequeño santo grial corroa a Alice Phil Y Gassino se tocó la barbilla, pensando murmuró después de un tiempo Tongue con Cerd no tenía muchas técnicas de sellado y no podía ser tan poderoso como el clan Uzumaki No sé si el pequeño santo grial puede cerrarse temporalmente Pero la situación es urgente ahora, así que primero tengo que intentarlo Si no funciona, simplemente use el siguiente plan Y Gassino miró su mano derecha, luego miró a los dos pares de conejos altos de Alice Phil Tosió levemente, señaló a Ishaoui y dijo Gracias, dale la vuelta a tu esposa y quítale toda la ropa de la parte superior del cuerpo por cierto Al momento siguiente, un escalofrío subió rápidamente desde la médula espinal de Donguezu a la parte posterior de su cabeza Y Donguezu notó agudamente una mirada asesina en su cuerpo Y Gassino tragó, esforzándose por evitar que sus piernas se debilitaran Y mirando en la dirección de donde venían sus ojos Encontró que los dos rituales lo miraban con los ojos mágicos de la muerte abiertos Este es un medio de tratamiento necesario, por favor no dude de mi corazón puro Y Gassino se mordió el cuero cabelludo, enderezó la espalda y protestó por las dos ceremonias Los dos rituales retrajeron la mirada, abrieron la puerta y salieron, un poco irritados, y dijeron Saldré a tomar un poco de aire y ustedes pueden seguir tratando Y Gassino no se detuvo, luego de ver salir las dos ceremonias, suspiró impotente, se rascó la cabeza y dijo Parece que hay un problema con la confianza entre nosotros Durante los meses de llevarse bien, aunque las dos ceremonias no mencionaron a Lubia Y Gassino dejó en claro que ella simplemente no quería decirlo, y el rencor en su corazón todavía existía Efectivamente, el verdadero harén no es tan fácil de abrir Pronto, el flequillo negro fijó a Alice Phil, y miró a Y Gassino con expectación Y Gassino miró la espalda suave y curvilínea de Alice Phil y la elegancia que estaba abrumada Y murmuró unos cuantos silenciosos no veas ningún mal en su corazón Y luego comenzó a acumular poder mágico en las yemas de los dedos de su mano derecha Un grupo de llamas mágicas azules se encendió en la punta de los dedos Y los cinco caracteres chinos de trueno, viento, agua, fuego y suelo se pueden ver vagamente Después de que el poder mágico se estabiliza, y Gassino apunta a la posición del corazón de la espalda de Alice Phil Con su mano derecha cinco grupos de llamas mágicas se estrellaron contra ellos El sello de los cinco elementos R Tan pronto como las yemas de los dedos de Gassino tocaron la espalda de Alice Phil Sonó el sonido de la piel quemada Alice Phil, que estaba en coma, no pudo evitar hacer un grito doloroso Y pronto un círculo de personajes fantasmales apareció en Alice De vuelta, el sello se completó oficialmente Five Elements Seale, técnica de sellado de nivela, es extremadamente difícil de aprender En el mundo de Naruto, fue utilizada por Osnakemaru para sellar las nueve colas en el cuerpo de Naruto Don Yezuo y Gilei también aprendieron este truco en la vida anterior Sin embargo, debido a su actitud limitada, no son buenos para dominarlo A veces pueden usarlo pero a veces no Esta vez el sello de los cinco elementos es el perfección de Don Yezuo bajo la bendición de Shalom Yuan Y Gassino medio desató la máscara facial de Gato, extendió la mano para limpiarse el sudor de la cara Y, al mismo tiempo, su rueda de escritura de Jade Ergoo estaba girando, observando los cambios en el cuerpo de Alice Phil Desde la perspectiva de la rueda de escritura, Y Gassino puede ver claramente que la cadena compuesta por cinco poderes mágicos bloquea firmemente el pequeño Santo Grial Que no sólo corta la conexión entre el pequeño Santo Grial y las espinas que extiende, sino que también bloquea El pequeño Santo Grial La gran cantidad de poder mágico que fluye del Santo Grial Sólo un poco de poder mágico dorado puede escapar del sello y fluir hacia el cuerpo de Alice Phil Sin embargo, el poder mágico que fluye del pequeño Santo Grial ya no es una amenaza para el cuerpo de Alice Phil Porque la velocidad de esta asimilación mágica al cuerpo es mucho menor que la velocidad de reparación de Avalon Ven, su cuerpo irá mejorando gradualmente, hasta que absorba a otro sirviente que ha sido eliminado Después de confirmar que el tratamiento fue exitoso, Y, Gassino se sintió aliviado y extendió su mano para colocar la colcha sobre la suave espalda de Alice Phil Cubriendo su cuerpo El sello fue exitoso y esperaremos a encontrar profesionales, explicó Y, Gassino a Eimao HMM, HMM, en ese momento, Alice Phil abrió lentamente los ojos Sus manos estiraron la colcha y trató de estirar su cuerpo que estaba un poco entumecido porque había dormido demasiado tiempo P.S. Hay una cosa más, escribir, sección 214-212 Reposición de magia, 2.E.L.E. Al ver que Alice Phil se despierta, Eisha O'Fao lo saluda con entusiasmo, sosteniendo la mano de Alice Phil con fuerza con ambas manos Saber, ¿qué pasó? Siento que tengo un sueño largo Alice Phil abrió sus ojos somnolientos Sus ojos estaban doblados como medialunas, y le dio una dulce sonrisa a la negra sin pelo Eri, tu cuerpo se va a romper, encontré a Assassin para curarte ¿Asesino? Alice Phil notó la figura familiar en la esquina de la habitación Soy yo Y Gassino descubrió su máscara, expuso su rostro por un momento y luego volvió a bajar la máscara Aunque fue solo un momento, Alice Phil todavía vio el hermoso rostro de Gassino Afectada por su habilidad inherente apariencia incomparable Alice Phil no pudo controlarse, y el cervatillo corrió hacia él en su corazón ¿Cómo es que Assassin se volvió tan guapo? Realmente quiero tenerlo en mis brazos como Illya Alice Phil cubrió su cara caliente con sus manos, sus ojos se lularon Eishilu miró a Dongye con una mirada feroz después de ver esto y gritó insatisfecho No uses habilidades de hechizo en Aili Y Gassino suspiró, señalando impotente la mascarilla del gato y dijo No puedo evitarlo, esta es una habilidad pasiva, de lo contrario no saldré con una mascarilla Tan pronto como la voz de Gassino cayó, Alice Phil pudo deshacerse del encanto de Gassino con su habilidad mágica Miró la parte superior de su cuerpo desnudo, exclamó, y rápidamente se metió en la colcha y se cubrió con la colcha Yang Yang si no apareció Cualquier piel Saber, ¿por qué estoy desnudo? ¿Qué pasó mientras dormía? El grupo de la manta hizo un sonido tímido Eri, así son las cosas, Black Air les le explicó a Alice Phil que fue a buscar ayuda a Gassino y como Gassino la curó, eliminando la necesidad de que ella despidiera al heredero cortado y aceptara convertirse en la sirvienta de Gassino Fui tratado por Assassin, gracias Assassin Alice Phil asomó la mitad de la cabeza de la cama y expresó su gratitud a Don Yezao con una cara carmesí No gracias, tuve que tocar tu cuerpo durante el tratamiento Por favor, no te preocupes y Gassino agitó su mano cortésmente ¿Te importa? ¿Por qué te importa? Asesino, me salvaste, pero es demasiado tarde para darte las gracias Alice Phil inclinó la cabeza con sospecha Oye, y Gassino miró a su mano derecha para hacer el sello, y luego a los ojos de Alice Phil, y de repente comprendió los pensamientos de Alice Phil Los ojos de Alice Phil hacia Gassino están llenos de amor, al igual que una madre mira a su propio hijo El cuerpo de Gassino tiene solo trece años Alice Phil cree que lo trataría como un par de ilia Así que no me importa Justo, sálvame explicarte Y Gassino y Ezay secretamente aliviado, luego miró a Ibu Mao y dijo Se completa la primera etapa del tratamiento Para restaurar la salud de su esposa, aún necesita su ayuda Yo ¿Qué puedo hacer? Se señaló a sí mismo a Ibu Mao, con una expresión confusa en su rostro Y Gassino miró a Alice Phil de nuevo, hizo una pausa y preguntó No le has dicho a saber a Balón todavía, cierto Los ojos de Alice Phil se abrieron con sorpresa, y luego volvió la cabeza con algo de conciencia culpable, sin atreverse a mirar al negro sin pelo, y dijo en tono culpable Eso es ¿A Balón? ¿No es mi vaina? Eddie, ¿me estás ocultando algo? Black Air les miró a Alice Phil con incredulidad, como si no pudiera creer que la otra parte le estuviera ocultando algo Un hogar ideal lejos del mundo, Abalón Nivel Ex Tipo Tesoro de encantamiento Objeto de defensa Uno Persona La vaina de la espada sagrada Excalibur es también un tesoro de Abalón, la ciudad de las hadas donde descansó el rey Arturo El propietario se curará de cualquier lesión e incluso se detendrá el progreso del envejecimiento Luego, al liberar su nombre real, se desplegará la barrera que brinda la protección más fuerte Incluso la intervención basada en la magia invalidará este tesoro, la existencia en sí es equivalente a magia En la línea Fsnsaber, King Arthur bloqueó el bombardeo completo de Shiningea con la vaina, cambiando así la situación y convirtiendo la derrota en victoria Es un tesoro sumamente importante, pero el rey Arturo lo perdió durante su muerte y se dice que fue robado por Mordred La pérdida de la vaina condujo indirectamente a la desaparición del reino de Gran Bretaña y la muerte del rey Arturo en la batalla de la espada Se puede decir que Altría con vaina y Altría sin vaina son dos niveles de sirvientes Este último sólo puede ser considerado como un sirviente de primera clase, mientras que el primero puede ser llamado la cima del espíritu heroico En cierto grado de invencible espíritu heroico No hay necesidad de culpar a la señora Kirisu, debería ser Kirisu quien le dijo que se escondiera de ti Kirisu te convocó con Avalon como una reliquia sagrada, y la razón por la que Avalon fue enterrado en el cuerpo de Alice Phil fue con el propósito de Avalon puede curar el cuerpo y ralentizar el colapso del cuerpo de Alice Phil Igasino dijo brevemente los entresijos del asunto Alice Phil miró a Igasino con ojos increíbles y preguntó ¿Cómo lo sabes tan claramente? Obviamente, estas cosas las decidimos Kirisu y yo cuando estábamos en Alemania Este es mi secreto y Igasino no dijo mucho Alice Phil de repente recordó su suposición anterior Dado que Igasino es un héroe del futuro, también conoce los resultados de la guerra del Santo Grial que tuvo lugar en el pasado Alice Phil estaba muy asustada de pensar en ello Frente a la situación actual en la que Igasino podía decir fácilmente sus orígenes, Alice Phil solo puede explicar cosas como esta No puede esperar para contarle su nueva suposición a Uemiya Kirisu Entonces Uemiya Kirisu se preparará con anticipación Avalon funciona absorbiendo el poder mágico habitual de saber, pero debido a que no es una inyección directa del poder mágico de saber, la capacidad de curación de Avalon es limitada Para acelerar la recuperación del cuerpo de su esposa, la mejor manera es reponer la magia Igasino hizo una pausa y miró a Kuro Shiroku y Alice Phil Nadie podía ver cuál era la expresión de Igasino en ese momento bajo la máscara Señora, si usted y saber realizan una ceremonia de recarga, su cuerpo sanará más rápido Suplemento, suplemento diablo Aún con saber Alice Phil tomó aliento, abrió la boca y un rastro de emoción brilló en sus ojos El rostro de Alice Phil estaba sonrojado Agarró la colcha con ambas manos y se cubrió a medias el rostro Miró a Black a Irles con una emoción tímida en sus ojos, como si esperara que algo sucediera Alice, ¿qué es la reposición? Black a Irles miró los cambios anormales de Alice Phil Reponer demonios, reponer demonios es, saber, vete a la cama directamente, te enseñaré Alice Phil movió su cuerpo hacia adentro, descubrió una esquina de la colcha, palmeó el lugar junto a ella con una mano Y le indicó a Aisha Ofei que se acostara P.S. Al final de hoy, por el arduo trabajo del autor, por favor denme un voto Sección 215-213 Información sobre las dos ceremonias Aisha Mao se estremeció, por alguna razón, de repente tuvo un mal presentimiento, así que se volvió hacia Igasino como si estuviera pidiendo ayuda Igasino no explicó mucho, solo asintió Dado que el maestro dijo que sí, no pasará nada Black a Irles decidió confiar en Igasino, por lo que se sentó en la cama, acostado junto a Alice Phil Oye, oye La sonrisa de Alice Phil se volvió cada vez más pervertida, y la saliva fluyó de las comisuras de su boca Igasino salió de la habitación ingeniosamente y cerró la puerta íntimamente Creo que saber crecerá mucho esta noche Tonozo suspirió de emoción y se apoyó en la barandilla del pasillo de la puerta, esperando el final del proceso de tratamiento Durante el periodo, la risa de la esposa y las exclamaciones negras sin pelo se escucharon de vez en cuando en la puerta, y la batalla fue extremadamente feroz No escuches No sé cuándo aparecieron los dos rituales detrás de Don Yezou, sus manos cubrieron las orejas de Don Yezou y sus mejillas estaban rojas Hay dos ceremonias recordadas después del matrimonio, ¿cómo es posible que Alice Philie y Wumao no hayan escuchado lo que estaban haciendo en ese momento? La escena naranja en el naranja hizo que las dos ceremonias fueran un poco inaceptables Oye, me rindo Salgamos a caminar, y por cierto, esperemos el regreso de Amy y a Kiritsugu Y Gassino levantó las manos por encima de la cabeza, con un rastro de pesar en su expresión Bien Las dos ceremonias acordaron de inmediato Ella no quería quedarse aquí ni un segundo más Tenía miedo de volverse extraña por eso Salió del almacén, completamente lejos del campo de batalla de Alice Phil, y Gassino y los dos rituales caminaron tranquilamente a lo largo de la orilla del río, bañados por la fría luz de la luna En ese momento, en un hotel, Amy y a Kiritsugu estaba sentada en la cama, limpiando cuidadosamente la pistola con un pañuelo y mirando la puerta de vez en cuando, como si esperara a alguien No mucho después, sonó un golpe rítmico en la puerta, y Kiritsugu Omiya no se apresuró a abrir la puerta, sino que convirtió el ritmo del golpe en la puerta en forma de código morse y verificó la señal utilizada para el conector Después de confirmar que la señal era correcta, Kiritsugu Omiya exhaló un suspiro de alivio, se levantó y abrió la puerta Lo que llamó su atención fue la figura de Isou Miya Sus tacones apenas entraron por la puerta, y Weimiya aquí luego cerró la puerta con cuidado con los tacones Miya, ¿cómo va la recopilación de inteligencia? Kiritsugu Omiya hizo la pregunta que más le importa He recopilado información sobre la señora Ryoyi, pero, Isahumai sacó una pila de documentos en papel de su maletín, luciendo como si dudara en hablar ¿Pero qué? Omiya Keiji se acuclilló en su corazón, y una mala premonición surgió de su corazón Será mejor que lo veas por ti mismo Isahumai presentó el documento frente a Omiya Kiritsugu Antes de que Omiya Kiritsugu lo tomara, vio una foto de dos ceremonias vistiendo un kimono rosa que lucía siete puntos similar a las dos ceremonias actuales Los dos rituales, la hija de la familia Liangui y de los soprano en la ciudad de Guambuzi Los antepasados tienen la historia de la familia de magos, este año, ¿cómo puedo tener catorce años? Gritó Keiji Aimiya En las dos ceremonias de esta guerra del santo Grial, la edad es de al menos dieciocho años Las dos ceremonias que se muestran en los datos tienen sólo catorce años El cumpleaños está escrito el 17 de febrero de 1980 Weimiya Kiritsugu ogeó repetidamente estas docenas de páginas de información, su expresión llena de sospecha y conmoción Muya, ¿estás seguro de que esta información es cierta? No debería estar mal La señorita Liangui es la hija de una rica familia Liangui Este nacimiento es imposible de falsificar La información sobre ella es proporcionada por un informante confiable Hugh Yuma y negó con la cabeza Después de escuchar, Eomiya Kiritsugu se desplomó en el sofá de la habitación del hotel, con los ojos llenos de confusión y confusión Independientemente de su lesión física, fumaba cigarrillos uno a uno, tosiendo ferozmente de vez en cuando, como si sólo la nicotina pudiera aliviar su ansiedad en ese momento ¿Dónde está la información de Igasino? Eimiya Kiritsugu vaciló y preguntó El tiempo es demasiado corto, el informante aún no lo ha encontrado Dígale al informante que revise el círculo social de las dos ceremonias Dado que los dos son marido y mujer, deben ser personas que conozcan Bien Isaúma ya sintió con la cabeza y luego salió de la habitación, planeando ir al borde de la carretera para hacer una llamada desde la cabina telefónica pública Una vez más, sólo Eimiya Kiritsugu se quedó en la habitación del hotel, miró las fotos de las dos ceremonias en la información y permaneció en silencio durante mucho tiempo Según la información devuelta por el informante, las dos ceremonias aún deberían estar en la ciudad de Wambuzi Y sólo tienen 14 años ¿Quiénes fueron las dos ceremonias que aparecieron en la guerra del santo Grial? ¿Por qué son tan similares a las dos ceremonias de la foto? ¿Más viejo? Pensando en la fuerza de los dos rituales y la cabeza a cabeza negra sin pelo, una hipótesis audaz surgió en la mente de Keiji y Omilla ¿Serán las dos ceremonias de la guerra del santo Grial el verdadero seguidor Assassin, y Igasino, que se hace llamar Assassin, es el verdadero maestro? Dado que son amantes el uno del otro, la edad debe ser aproximadamente la misma Las dos ceremonias en la ciudad de Wambuzi tienen 14 años El Igasino que dice ser asesino también tiene 13 y 14 años Según la época, Igasino es el maestro el sexo es lo mejor Podría ser que Igasino fue seleccionado por el santo Grial, y luego en la ceremonia de convocación de los héroes Convocó a su futura esposa en dos rituales, y luego el esposo y la esposa participaron en la batalla Cuanto más piensa Eomilla Kiritugu en ello, más siente que Igasino es el más probable de ser el maestro Pero una vez que se establece esta conjetura, traerá muchos problemas nuevos Por ejemplo, ¿cómo es la fuerza del Igasino adolescente tan fuerte? ¿Incluso los seguidores no son oponentes como puede la misteriosa y escasa modernidad tener personajes que no sean más débiles que los héroes de los dioses? Lo que Eomilla Kiritugu no sabía era que ya estaba muy cerca de la verdad Entre los seis maestros en esta competencia, sólo Eomilla Kiritugu era el más cercano a la verdad de Igasino Sólo queda una pieza del rompecabezas de la verdad de Igasino Siempre que el informante averigüe la información de Igasino, mi conjetura puede ser verificada Eomilla Kiritugu suspiró aliviado, y las arrugas alrededor de sus ojos se redujeron mucho, y debe estar de buen humor en este momento Eomilla Kiritugu puso los materiales relacionados con las dos ceremonias en un maletín Planeando usarlo como moneda de cambio con Tosaka Tokiyomi Por temor a la venganza del grupo Assassin, Keizu Uemilla decidió encontrar un aliado fuerte para luchar contra el grupo Assassin que había brillado en la guerra del Santo Grial El aliado elegido por Kiritsue Uemilla fue Tosaka Toshimi En comparación con Weibo, que es débil y nunca ha mostrado ninguna fuerza, la familia Tosaka de Fuyuki es más confiable Esta es la mejor elección hecha por Kiritsue Uemilla entre los dos únicos candidatos Pero la alianza no es algo que se pueda hacer diciendo que se puede hacer Eimilla Kiritugu sabe que Tosaka Toshimi, un mago tradicional que está en los huesos, ni siquiera puede apreciar su nacimiento como mago Además, fue bombardeado con misiles militares estadounidenses hace un día después del bosque de la ciudad de Fuyuki Tosaka Tosaka, el anfitrión de la ciudad de Fuyuki, debe haberlo odiado hasta la muerte Por lo tanto, para llegar a una alianza con el enemigo, Eimilla Kirsu debe tener una moneda de cambio Sección 216-214 El segundo seguidor ¿Cómo pueden los enemigos del pasado unir fuerzas para formar una alianza? La respuesta es un enemigo común, un enemigo lo suficientemente fuerte Siempre que Eimilla Kiritugu pueda demostrar la fuerza del grupo Assassin y la anormalidad en comparación con los otros concursantes del grupo Assassin Por el bien de la familia Inzbern, Tosaka Tokimi definitivamente se unirá a él para controlar conjuntamente el poder Los Sanjia están excluidos, y luego él está luchando con el mismo Sanjia Imperial Comparado con la poderosa fuerza del grupo Assassin, Archer, quien fue derrotado por Saber el primer día Obviamente era mejor lidiar con él El humo en el cuerpo de Omiyakeiji se agotó sin saberlo mientras pensaba Planeaba llamar a Kumaiya y pedirle que trajera un paquete de cigarrillos cuando regresara Pero sus ojos se sintieron atraídos por la noche oscura fuera de la ventana La noche es muy fría, el cielo está densamente cubierto de nupes oscuras Lo que oscurece la luz de las estrellas, solo una luna menguante no está atrapada por las nupes oscuras Y trabajó duro para emitir una luz de luna fría Alice Phil no pudo evitar aparecer en su mente, pensando que Alice Phil ahora debería quedarse dormida en la cama Y su cuerpo soportaría el dolor de ser asimilado por el Santo Grial todo el tiempo Y él se sintió como un cuchillo cortado La expresión gradualmente se volvió dolorosa Eddie, Keiji Omiyah abrazó su frente con dolor Nunca fue el tipo de hombre que expresa sus sentimientos Frente a la escena en la que su esposa se enfermó, sin importar cuán doloroso estaba su corazón Su rostro solo mostraba indiferencia Su respuesta ni siquiera miró en pánico Amy Yakiritu sabía que no podía mostrar una mirada de pánico Porque él era el líder, y el líder siempre estaba más tranquilo que sus subordinados La incapacidad de Omiyah Kirishu para mostrar dolor no significa que no le importe la condición física de Alice Phil Pero debido a que conoce la misión de su esposa mejor que nadie, decidió dejarlo pasar Para obtener el Santo Grial, no pudo salvar a su esposa Solo pudo ver como el cuerpo de Alice Phil continuaba colapsando Y finalmente ni siquiera pudo retener su personalidad Todo es para la salvación de toda la humanidad Kirishu Emilia cree firmemente que mientras pueda completar la salvación de toda la humanidad Entonces su difunta esposa Alice Phil y su hija Ilia pueden ser redimidas Y todos pueden lograr un final feliz Por lo que el sacrificio de Alice Phil es necesario En el equilibrio de la vida en el corazón de Emilia Kirishu El peso de Alice Phil por si solo es incomparable al de los otros 6500 millones de personas Debe implementar la fe de socio de la justicia Al menos, quédate con Aili en sus últimos momentos El extremadamente frío Emilia Kirishu todavía tenía un poco de la ternura de su esposo Llamó a Kumaila y ordenó que hacer más tarde Y se puso el cortavientos colgado de la percha, solo Condujo hacia la fortaleza del almacén abandonado Y encontró tiempo en el camino para recoger algunas hermosas flores silvestres en el parque Que planeaba regalar a Alice Phil Después de un periodo de conducción, el automóvil negro conducido por Kirishu Eimiya se detuvo constantemente frente al almacén abandonado Eomiya Kirishu empujó la puerta del auto, exhaló una neblina blanca de aire frío Y luego cubrió con cuidado las flores silvestres en la cazadora Para evitar que el viento frío de la noche despegara los pétalos de las flores silvestres Eiji, espérame, estaré contigo de inmediato Su amada esposa estaba justo enfrente de él, y Keiji Eimiya estaba de regreso en casa Caminó hacia el almacén, moviéndose tan apresuradamente que ni siquiera notó una locomotora estacionada a un lado Finalmente, Kirishu Eimiya llegó a la puerta del almacén, sacó la llave y abrió la puerta con entusiasmo La puerta se abrió con un clic y la luz tenue se filtró por el hueco de la puerta Y la escena dentro de la puerta también se reflejó en los ojos de Kirishu Eomiya Oh, ¿has vuelto? Una voz familiar llegó a los oídos de Eomiya Kirito, y Kirito Eomiya solo reaccionó por un segundo antes de reconocer la fuente de la voz Asesino Eimiya Kirito respiró hondo, y su cuerpo no pudo evitar retroceder unos pasos Una expresión de incredulidad emergió de su rostro Debido a su nerviosismo y miedo, no notó que las flores silvestres que cuidaba habían caído de sus manos en el suelo En el centro del viejo almacén, en un sofá y directamente enfrente de él Un joven con una mascarilla de gato le sostiene la cara con una mano y lo mira con ojos despreocupados Junto al joven, un rojo familiar está sentado Ropa muchacha ¿Por qué está Asasin aquí? ¿Cuándo quedó expuesta la fortaleza? ¿Y sabré? ¿Dónde está Eri? Inumerables dudas se vertieron en la mente de Eomiya Kirito, pero Kirito Eomiya ya no podía pensar en tantas cosas Sabía muy bien que tenía que escapar ahora, y solo si estaba vivo podía esperar la victoria La mano de Eomiya Kirito se metió rápidamente en el bolsillo interior del abrigo, tratando de detonar una bomba de destello para cubrirse Pero los pequeños movimientos de Igasino fueron vistos por Igasino tan pronto como disparó Igasino tiró del alambre de acero preparado de antemano, e innumerables hilos de seda pequeños y fuertes golpearon desde todas las direcciones en un instante, atando la robustez de Eomiya Kirito Al suelo y retorcido como un gusano Orden, saber, Eomiya Kiji estaba desconsolado, decidido a usar el último hechizo para luchar por su escape No hay ningún linksu que pueda robar a otras personas, pero solo tiene una vida, y Kirisu Eimiya no quiere morir antes de alcanzar sus ideales Igasino no impidió que Eimiya Kirito usara el hechizo mágico, y el rostro debajo de la máscara mostró una sonrisa que tuvo éxito en el plan Los ojos mágicos de la muerte directa de los dos rituales siempre han estado abiertos En el momento en que Eimiya Kirito usó el hechizo mágico, los dos rituales vieron una línea roja que conectaba los dos rituales entre Eimiya Kirito y el negro sin pelo Las dos manos rituales levantaron la espada y dejaron caer la línea roja en un instante Un calor abrasador se extendió repentinamente desde el dorso de la mano de Eimiya Kirisu con la maldición impresa en ella Claramente sintió la conexión contractual entre Elie y Wumao, y desapareció cuando se soltaron las dos espadas rituales No podía sentir a Eimiya Kirito usó hacia abajo y descubrió que el único hechizo de maldición que quedaba en su mano había desaparecido A partir de ese momento ya no era el maestro ¿Cómo? Las pupilas de Eimiya Kirito estaban temblando, no podía creer que acababa de perder la calificación del maestro Le dio el santo grial de toda esperanza, en este momento perdió por completo la calificación para poseer el santo grial Da da da, con el sonido del talón tocando el suelo, Eimiya Kirito miró en la dirección de los pasos, y en la sombra, la figura negra sin pelo salió gradualmente Igasino miró al negro sin pelo anormalmente sonrojado y preguntó con una sonrisa ¿Cómo está, señora? ¿Por qué salió sola? ¡Gilipollas! ¡Me mientes! EIwumao miró a Igasino con una mirada muy vergonzosa y enojada, luego bajó la cabeza y tartanudeó y dijo Amor, Aili está cansado y dormido ¿Estás dormido? Está bien, de lo contrario me causará problemas al ver a Eimiya Kirito con este aspecto Igasino señaló a Eimiya Kirito que cayó al suelo, y luego extendió su mano derecha con la maldición impresa en Eimao, y dijo con la palma hacia Eimao Haz un contrato, yo seré tu amo a partir de ahora El contrato está pactado Black Airless también extendió una mano hacia Dongie, y las palmas de los dos estaban frente a frente P.S. Hay una cosa más, escribir Sección 217-215 El colapso de la fe En el siguiente momento, la mano derecha de Dongiezu saltó un rayo rojo Se estableció una conexión indescriptible entre Dongiezu y Eimao El poder mágico en el cuerpo de Dongiezu fue instantáneamente como una inundación de diques, continua y masiva El flujo fluye hacia el cuerpo negro sin pelo Sintiendo el flujo de poder mágico en el cuerpo, el rostro de Dongiezu cambió en un instante, y rápidamente le gritó a Kyuubi en su corazón Nueve lama, dame más poder mágico Un gran grupo de poder mágico rojo y maligno fluyó desde la parte inferior del abdomen y se vertió en todo el cuerpo Parte a ta parte del poder mágico permaneció en el cuerpo de Igasino, y el resto fue dividido por los dos rituales y las personas negras sin pelo El rostro negro sin pelo y pálido gradualmente se volvió rosado bajo el alimento del poder mágico de Igasino, y el impulso de toda la persona también está aumentando Al mismo tiempo, el panel de atributos negro y sin pelo también fluye hacia la mente de Igasino Nombre real Altria Pendragon Alter Género femenino Altura peso 154 centímetros 42 kilogramos Atributo Orden malvado Trabajos Sabré Valor básico Tendón A. Durabilidad A. Agilidad C. Magia A. Suerte C. Habilidades laborales A. Magic B. Habilidades intrínsecas Liberación de poder mágico A. Intuición B. Estrella oscura nocturna A. Tesoro Espada de juramento de victoria A. Mas M. Mas Tesoro contra la ciudad Debido a la bonificación maestra, el diseño del seguidor ha evolucionado Este atributo, algunas calles de la hermana onda Igasino suspiró interiormente, echó un vistazo a la ceremonia inconscientemente Los dos rituales fruncieron el ceño, y sintió que los ojos de Igasino eran un poco groseros al mirarla, como si estuviera pensando en algo malo Black Air les sintió la magia de relleno sin precedentes en su cuerpo, y la sonrisa en su rostro fue más fuerte que nunca Originalmente era negro y sin pelo en este momento debido a la reposición de Alice Phil, los pocos poderes mágicos en su cuerpo fueron quitados casi por completo, y era un poco difícil incluso mantener el mundo, y su cuerpo estaba anormalmente débil Pero después de recibir el poder mágico de Igasino, Kuro no Mao se sintió como un viajero asesinado en el desierto Cuando estaba a punto de morir de sed, se encontró con un oasis donde no podía beber suficiente agua Eishimao siente que se ha vuelto más fuerte y ahora, incluso si se enfrenta de diez esposas, puede lidiar con eso fácilmente He decidido que si Gu puede cumplir su deseo esta vez y regresar a Gran Bretaña, te convertiré en el jefe de los caballeros de la mesa redonda y te recordaré como el héroe número uno Black Air les caminó al lado de Igasino y palmeó el hombro de Igasino con satisfacción Eimiya Kiritubu se quedó mirando esta escena sin comprender En este momento, sin importar lo estúpido que fuera, pudo ver que Eibumao se había revelado, y que fue Eibumao quien llevó a Igasino a su fortaleza ¿Saber, por qué me traicionaste? Eomiya Kiritubu apretó los dientes, tratando de evitar que se mostrara la ira en su corazón Maestro que ni siquiera ama a su esposa, que es digno de lealtad Black Air les miró a Eimiya Kiritubu con frialdad, con insatisfacción y resentimiento en su tono No lo entiendes Aili se volverá así debido a su misión Aili es voluntaria Eimiya Kiritubu, enojado, quería defenderse, pero Kuroshiru regresó al pasado con un tono más enojado Eili no quiere ser el santo grial Es por ti Eres tú quien quiere que ella se convierta en el santo grial, y Aili está dispuesta a morir por ti Eomiya Kiritubu se quedó mudo de inmediato, enterró la cabeza, sin palabras No dejaré que Eri muera Comparado con Igasino, ni siquiera puedes igualar su dedo del pie Igasino ama a su familia y a las personas que lo rodean, y lo cortas, no tienes amor Black Air les rugió, y su cuerpo tembló debido a la ira Estaba decepcionada de volver a la derrotada Eomiya Kiritubu, que parecía un perro, y murmuró con frialdad Kiriji, te di una oportunidad, pero me decepcionaste Black Air les terminó de hablar, luego se dio la vuelta, le dio la espalda a Eimiya Kiritubu y no quería volver a ver a Eomiya Kiritubu Eso está mal Estás equivocado Tengo amor, amo a todos y quiero redimir a toda la humanidad Eomiya Kiritubu levantó la cabeza, revelando una mirada feroz, como un lobo conducido a la ruina, con ojos rojos sangre En ese momento, Igasino, quien estuvo en silencio durante mucho tiempo, dijo Eimiya Kiritubu, detesto la toma de decisiones de otras personas sobre mi vida No pides mi opinión, e impones desenfrenadamente tu supuesta redención en mi cabeza ¿No es demasiado moralista? Las palabras de Igasino fueron como una espada afilada, y atravesó ferozmente el corazón de Eomiya Kiriji, y no pudo hablar debido al dolor Kiritsu Eomiya siempre sintió que sus acciones eran rectas y correctas, pero después de tantas experiencias, los que querían redimirlo se opusieron a él, diciendo que estaba equivocado Eimiya Kiritubu, lo que hizo que las creencias de Kiritsu Eomiya fueran como el acero Una grieta apareció por primera vez Ora Igasino siempre se ha burlado del deseo de Eomiya Kiritubu, la salvación de toda la humanidad ¿En qué se diferencia del proyecto pirata Mooneye? En lugar de vivir en un mundo donde sólo hay felicidad y un falso Truman, Igasino prefiere enfrentarse a una vida sombría, con alegrías y lágrimas, felicidad y tragedia, así es la vida Eimiya Kiritubu, tu deseo es realmente arrogante Igasino caminó hacia el frente de Keiji Eomiya, se arrodilló y miró su rostro que estaba tan dolorido por el impacto del alma Abandonemos la guerra del santo grial, puedo darte asilo y vivir con tu esposa e hija Yo, yo quiero ser, sólo socio, al ver a Igasino, las lágrimas de Eomiya Keiji estallaron El hombre que era tan fuerte como el acero en el pasado lloró como un niño indefenso en este momento de ferrota Aunque el tono era tembloroso, la llama en sus ojos seguía ardiendo obstinadamente, y Eimiya Kiritubu seguía llevando a cabo sus creencias Estoy realmente obsesionado con eso Igasino no pudo evitar maldecir, sintiendo que Eimiya Keiji no sabía que era bueno o malo, y que el veneno era demasiado profundo Didi Didi En este momento, el teléfono en el bolsillo del pantalón de Kiritubu sonó, rompiendo el punto muerto en la escena Ignorando la lucha de Eimiya Kiritubu, Igasino sacó a la fuerza el teléfono del bolsillo del pantalón y descubrió que el nombre que mostraba la persona eran los cuatro caracteres de Isoou Maia No trates de pedir ayuda, que debería decir, aunque saber me rogó que te salvara, pero me vas a enfadar, no me importa romperte un hueso o dos Igasino primero amenazó, y luego puso el teléfono en el oído de Kiritubu Eimiya y presionó el botón de respuesta Kiritsu, encontré información sobre Igasino Su emoción provino del otro extremo del teléfono, y Eimiya Kiritsu tembló, tratando de calmar su tono y preguntó Gracias por repetirlo y elegir los importantes Según la información del informante, Don Yezuo realmente vive en la ciudad de Wambuzi Sin embargo, según la información, Don Yezuo es sólo un niño común, nacido en una familia de clase media, sus padres están vivos y sus antepasados no tienen antecedentes de magia Sólo tiene 10 años este año Años Confirmé en la foto, debería ser la misma persona que el asesino que vimos PS Pedir votos, sección 218-216 Intención de matar Después de escuchar el informe de Kumaiya, Keiji Uemiya levantó lentamente la cabeza para mirar a Igasino, su expresión cambió gradualmente de asombro a miedo, su boca creció gradualmente y sus pupilas temblaron de miedo Kiriji Kiriji Al otro lado del teléfono llegó el grito ansioso de Kumai, y Eimiya Kiritubu había estado en silencio durante demasiado tiempo Kuemiya Kiritubu no escuchó sus palabras y preguntó con voz temblorosa ¿Quién eres, en la tierra? La información transmitida por Isauma y destruyó por completo todas las conjeturas anteriores de Kirito Uemiya Originalmente pensó que las dos ceremonias eran asesinas, y el Egasino era el maestro mismo, pero la realidad es que el Egasino frente a él también es del futuro Este Egasino a espacio temporal todavía se encuentra en la ciudad de Wambuzi ¿Quién es el verdadero asesino? ¿O son los dos? Incluso si Eimiya Kiritubu fuera asesinado, no habría pensado que el Egasino frente a él fue enviado al pasado por el sistema desde el futuro, y todos los esfuerzos de Eimiya Kiritubu fueron en vano Egasino no respondió, pero señaló el teléfono y le indicó que continuara la conversación Muya, estoy bien, solo estoy un poco sorprendido Primero terminemos la llamada Eimiya Kitsugi jugó una situación medio amenazadora en Egasino, por lo que solo pudo terminar la llamada con Isauma y ya primero para evitar que Isauma y ya exponga más información Eimiya Kiritubu, me estás investigando Egasino agarró el cabello de Eimiya Kiritubu y le pidió que lo mirara directamente a los ojos A juzgar por las venas azules abultadas en la mano de Egasino, Egasino estaba enojado Eomiya Kiritubu apretó los dientes y trató de girar la cabeza, como si no quisiera hablar No esperaba que me dijeras la información obedientemente, solo deja que mi ilusión me diga la respuesta Los ojos escarlata de la rueda de escritura estallaron con una luz misteriosa, Egasino tocó una mano para pellizcar la barbilla de Eimiya Kiritubu y enderezó a la fuerza su rostro, el jade Shuangou en los ojos de la rueda de escritura estaba girando locamente en este momento Al momento siguiente, después de golpear al fantasma, los ojos de Eimiya Kirisu colapsaron y su expresión se volvió aburrida En el espacio de conciencia de Kiritubu e Omiya, Egasino obtuvo la información que quería Tengo que decir que Kirisu e Omiya es realmente un talento Después de mucho tiempo, Egasino que se tocó la barbilla dejó escapar un suspiro Entre todos los maestros que participaron en esta competencia, Kiritubu e Omiya fue el primero en pensar y fue el primero en investigar con éxito los antecedentes de Egasino y las dos ceremonias Punto descubrió su propia debilidad que incluso Egasino no había descubierto A través de la tortura de la ilusión, Egasino se enteró de que el plan original de Kiritubu era asesinar los dos últimos rituales, eliminando así las dos ceremonias del sirviente Ahora que sé que Egasino es del futuro, se estima que Egasino de esta era será asesinado en la vida diaria para eliminar a Egasino de la guerra del santo grial Aunque no sé qué impacto tendrá el plan de Eimiya Kirisu en los dos que todavía están en la guerra del santo grial Egasino no puede permitirse el lujo de apostar, ya sea su futuro o las dos ceremonias de este mundo, no quiere perderlo Egasino apretó el cuello de Eimiya Kirisu con una mano, y la fuerza en su mano continuó aumentando Todavía estaba atrapado en la ilusión e hizo un sonido de lucha, echando espuma por la boca, y su rostro cambió debido a la falta de oxígeno Se sintió avergonzado Maestro Detente Has olvidado nuestro acuerdo Justo cuando Egasino estaba a punto de apretar la muerte de Eimiya Kiriji, Kurosako agarró la mano del cuello de Eimiya Kiriji que sostenía el cuello de Eimiya Kiriji con una mano y gritó Gracias a la prevención del negro sin pelo, Egasino también se liberó de la profunda intención asesina en su corazón en este momento, y la mano que sostenía el cuello de Eimiya Kiriji de repente se aflojó Realmente, nunca quise tanto matar a una persona Egasino apretó los puños, debido a la extrema ira, el malvado poder mágico de nueve colas se filtró y le puso un abrigo de nueve colas Eimiya Kiriji quería matarlo en el pasado, e incluso quería matar los dos últimos rituales Imperdonable Aquellos que se atrevan a destruir mi felicidad, morirán todos Juega, ¿estás bien? Los dos rituales aparecieron detrás de Egasino, con sus manos envueltas alrededor del cuello de Egasino, presionando suavemente su cuerpo sobre el cuerpo de Egasino Hermana Shishi, yo, no tengas miedo, soy un seguidor del jugador, y te protegeré Dos sonidos ceremoniales como agua suave salieron de los oídos, como una pieza de música hermosa y melodiosa, calmando la mente inquieta de Egasino Bajo la comodidad de las dos ceremonias, el estado de ánimo de Egasino se estabilizó gradualmente y la capa de la bestia de la cola en su cuerpo se desvaneció gradualmente Mirando a Eomiyakiriji que estaba atrapada en la ilusión, Egasino una vez más activó la ilusión, borrando toda la información sobre este tiempo y espacio en la mente de Eomiyakiriji y las dos ceremonias Arte de avatar de sombra Egasino separó dos avatares y los tres se miraron y asintieron con la cabeza, luego los dos avatares abandonaron el almacén y se apresuraron a ir a la ciudad de Guambuzi lo más rápido posible El plan de Keiji Eomiyakiriji le recordó a Egasino Durante el período de la guerra del santo Grial, debe protegerse a sí mismo y a la seguridad de los dos rituales en este tiempo y espacio, para evitar cruzar y no tener ningún cuerpo disponible en ese momento Tiempo Una serie de efectos de mariposa Egasino se dio la vuelta y cerró los ojos Ahora no quería volver a mirar a Emiyakiriji Solo escuchó a Egasino suspirar, su tono era obviamente cansado y ordenó Saber, llévate a Alice Phil, vámonos a casa En cuanto a Emiyakiritsu, déjalo aquí Egasino dijo, le dio unas palmaditas en el hombro negro sin pelo y dijo Explícale la situación con tu esposa para evitar algunos malentendidos Bien Eishimao asintió y luego fue a la habitación de Alice Phil en el segundo piso No mucho después, vi el cuerpo de Alice Phil envuelto en una colcha negra sin pelo, y Alice Phil fue abrazada en forma de princesa Y la propia Alice Phil sigue soñando pacíficamente Y de vez en cuando pronuncia sueños de saber, saber a juzgar por la sonrisa en su rostro, debe tener un buen sueño Así, los cuatro Egasino se fueron Y Temprano en la mañana del día siguiente, Emiyakiritsu sostuvo su cabeza extremadamente dolorida con una mano y se levantó del suelo con cierta dificultad Eri, Muni, Eomiyakiritsu hizo una voz delirante, y su conciencia gradualmente se fue aclarando, y el recuerdo de lo que sucedió anoche lo inundó como una marea Alice, Alice Alice Después de despertarse, Emiyakiritsu gritó el nombre de su esposa en voz alta y un pánico sin precedentes apareció en su rostro Keiji Eomiya corrió a la habitación somnolienta de Alice Phil en el segundo piso Cuando abrió la puerta de una patada, sólo la ropa de Alice Phil estaba por todos lados, y estaba desordenada El cinturón de la cama estaba manchado de agua Y la propia Alice Phil, sin rastro alguno ¿Cómo va esto? Mirando esta habitación que parecía haber pasado por una guerra, Eimiya Kiritu se quedó atónita, sin saber, qué decir por un tiempo P.S. Quedan dos capítulos, estoy escribiendo Sección 219-217 Kim Banquet, 1 La primera reacción de Emiyakiritsu fue que su esposa había sido insultada y Yigashino era el prisionero Pero sólo después de pensarlo un poco, Eimiya Kiritu negó esta idea En primer lugar, Yigashino es muy joven, y en segundo lugar Yigashino y su esposa son muy cariñosos y no harán cosas como humillar a las esposas de otras personas Dado que el único Yigashino masculino presente ya no es sospechoso, ¿quién causó esta escena frente a ti? ¿Qué pasó durante el tiempo que no estuve allí? El rostro de Emiyakiritsu estaba dolorosamente pellizcado en las sienes, tratando de pensar en restaurar la verdad En ese momento, Kiritu Emiyakiritsu de repente descubrió que había un pergamino en su bolsillo En algún momento, sacó el pergamino con cuidado y lo abrió, y su expresión gradualmente se fue aclarando Yigashino dejó este pergamino cuando se fue anoche, y el contenido es más o menos un trato Yigashino espera que Emiyakiritsu pueda colarse en la casa de Tosaka esta noche Tosaka Tokimin lisiado y no pueda usar magia de por vida, Archer tendrá a Emiyakiritsu para apoyarlo La recompensa es que después de terminar el trabajo, Kirisugue Omiya puede dejar la ciudad de Fuyuki con Alice Phil Emiyakiritsu reparará el cuerpo de Alice Phil y presentará tres boletos para Alemania A primera vista, la recompensa dada por Emiyakiritsu es realmente buena para Uemiya Kiritu Quien ha perdido sus calificaciones como maestro, y poder retirarse de la guerra del Santo Gria Ya es grandioso para un maestro derrotado Los beneficios también Pensando en poder reunirme con su esposa, pensando en mí mismo pudiendo regresar a Alemania con Ilia e irme Pensando en ellos tres y en Kiyuma y ya pudiendo vivir una vida pacífica y feliz juntos Kirisugue Omiya pensó que podía Sonríe felizmente Salió, y en ese momento, sintió el corazón vacío, me estoy rindiendo Omiya Kiritu se cubrió el corazón con la mano izquierda y miró el dorso de la mano vacía Por alguna razón, Emiya Kiritu solo sintió que a su corazón le faltaba un pedazo grande y necesitaba algo para llenarlo Y... miró de nuevo a Igasino, en la casa de Igasino, una familia de cuatro estaba disfrutando del desayuno del día Maestro, tome otro cuenco Dar Maestro, tome otro cuenco Dar y... maestro, tome otro cuenco Te daré toda la marihuana Si aún no tienes suficiente para comer, solo puedes salir a comprar comida Igasino puso la mitad restante de la olla de arroz frente a Imao Al ver los pocos platos que quedaban en la mesa, Igasino suspiró y se secó el sudor de la frente, quejándose en su corazón Aún no he comido, aunque ya estaba preparado para el apetito de los negros sin pelo, Igasino aún subestimaba a la otra parte Hoy era sólo el primer día que los negros sin pelo se mudaron y el arroz en casa se agotó Los dos rituales miraban al negro sin pelo engullido con sorpresa, los palillos en la mano no sabían por dónde empezar Alice Phil parecía estar acostumbrada a eso hace mucho tiempo, y asintió a Donggy en tono de disculpa Como una madre anciana obligada a disculparse con los demás por su propia travesura de tener hijos Alice Phil estaba un poco triste y su sonrisa apenas estaba hecha para entretener No importa quién sea, sabiendo que el caballero que lo ama más a menudo se pelea con su esposo favorito No puede mantener una angustia optimista Amo al caballero que me protege Después de enterarse de que Igasino sacará el pequeño santo grial de su cuerpo Sanará su cuerpo y la ayudará a ella y a Kiritu Uemiya a salir de la ciudad de Fuyuki a salvo Alice Phil se muestra reacia a cooperar con las acciones de Igasino y hacer de uno compadme tal como Ren Alice Phil confía en el personaje de Igasino, no sólo porque Igasino nunca le ha expresado malicia O porque Heisao elige confiar en Igasino Alice Phil creía que su caballero no la defraudaría, por lo que decidió cooperar En cuanto a esta guerra del santo grial, Alice Phil se ha rendido Sabe que Kiritu Uemiya ha perdido las calificaciones de maestro y que su familia e Inzbern ha vuelto a fallar Alice Phil ahora sólo espera dejar la ciudad de Fuyuki con su esposo a salvo y luego regresar a Alemania para llevarse a su hija Es suficiente para que los tres vivan una vida feliz junto con Mai Después de servir el desayuno a las tres mujeres, Igasino se puso un abrigo grueso de algodón, llegó solo al pequeño estanque en el patio y arrojó las bolas de arroz preparadas de antemano al estanque Pronto, uno a uno, los grandes sapos saltaron desde fuera del muro, saltaron al estanque y se tragaron las bolas de arroz lanzadas por Igasino una a una Estos sapos son las bestias psíquicas de Igasino y se utilizan como enviados para vigilar toda la ciudad de Fuyuki ¿Has encontrado la fortaleza del grupo Reader? Preguntó Igasino, mirando a los más de veinte sapos nadando en el estanque Cucú Un sapo Cian saltó de la piscina y palmeó su tierno vientre como una invitación Don Giezo primero le dio al sapo una bola de arroz como recompensa, y luego sacó un pergamino por detrás para indicarle al sapo que se lo tragara Dale este pergamino a Reader Q. Toad estuvo de acuerdo y se tragó una bola de arroz que era aproximadamente del mismo tamaño que la suya, luego saltó del patio con dos piernas y condujo en cierta dirección Aunque no estoy interesado en Wang Dian, tengo que trabajar duro para difundir el brillo dorado Igasino se rascó la cabeza con impotencia, luego despidió a los sapos y dejó que continuaran con su trabajo La siguiente vez, Igasino y las dos ceremonias fueron de compras y compraron ropa adecuada para Alice Phil Ayer, a toda prisa, Alice Phil estaba envuelta en una colcha negra sin pelo con solo un pijama Esto llevó directamente al hecho de que la parte profunda de la nariz de Igasille siempre estaba caliente durante la cena de esta mañana ¿Qué hay? Deseo salir a borbotones Luego de comprar ropa y comprar algo de comida, Igasino regresó con la carga completa, y pronto llegó la hora por la noche Esta noche, no hay nupes en miles de millas, las estrellas brillan y una luna menguante cuelga en lo alto del cielo, exudando un brillo frío Aunque es de noche, bajo el brillo de la luz de la luna y las estrellas, el patio de la familia Igasino sigue siendo como de día, con una vista despejada y el suelo está lleno de resplandor En ese momento, Igasino vestía un kimono negro, apoyado contra un pilar en el pasillo, con una mascarilla de gato hasta la mitad del rostro y una mano apoyada en el cuello del pecho Dejando al descubierto una pequeña clavícula blanca y tangible Sosteniendo una taza de té caliente en la otra mano Su mirada está fija en la escena nocturna en el patio, su postura bohemia se corresponde con un temperamento noble, como el de un niño noble romántico Para las dos ceremonias, estaban vestidos con kimonos color cereza, con cabello corto que se extendía dignamente hasta los hombros detrás de su cabeza, con una valiosa osta sujeta a ella Se arrodilló junto a Igasino, sosteniéndote caliente con ambas manos, en una postura tranquila y elegante, como una mujer en un tocador profundo En la habitación de invitados detrás de ellos dos, brillantemente iluminada, se coloca una mesa con bocadillos y té, y en ambos extremos de la mesa, Alice Phil y Black Air les están sentados Comparado con la apariencia ligera y agradable de Don Yezao y las dos ceremonias, el rostro negro y sin pelo tiene una expresión solemne, y su cuerpo exuda un aura afilada como una espada envainada, como un guerrero a punto de pelear Y Alice Phil miró a los tres con una mirada preocupada, un poco asustada de saborear el bocadillo en su mano, su expresión inquieta De repente, la luz de un trueno cruzó el cielo nocturno y estaba destinado a insomnio esta noche P.S. Queda un capítulo Sección 220-218 El banquete del rey, Tos, Bum Sonaron un trueno y una explosión impactantes, que parecían particularmente abruptos en esta noche de invierno Sobre el cielo, una carreta de bueyes pisando truenos salió de la luna menguante, acercándose más y más clara, con un rugido de polvo, la carreta de bueyes cayó al suelo Conquista al rey, Iscarda únete El fuerte pelirrojo abrió los brazos, como si abrazara al mundo entero, y dejó escapar un rugido extremadamente heroico Inmediatamente después, el rey de la conquista agarró a Weibo, cuyas piernas ya estaban débiles, con una mano, puso un enorme barril de vino de madera sobre sus hombros y saltó del carro El carro tirado por las dos vacas sagradas también estaba en el siguiente Momento El alma azul desapareció Ja ja ja, buenas noches, Assassin Isabel No esperaba que aceptaras la invitación de este rey al banquete del rey tan pronto ¿Hay algo más digno de ser registrado en los libros de historia que los tres reyes bebiendo vino juntos? El rey de la conquista se rió a carcajadas, palmeó el pesado barril de madera en el suelo y colocó suavemente un par de Weibo para mareos a su lado Y Gasillezuo frunció el ceño levemente, mirando la postura del rey de la conquista ¿No es su casa donde se llevó a cabo el banquete del rey? Si Black Airless y King of Conquer pelean debido a un desacuerdo, me temo que mi familia se habrá ido ¿El rey de Conquer, dónde se llevará a cabo el banquete a tan noche? Preguntó mucho Don Gezao Por supuesto que está aquí, respondió Conquer Juan con una sonrisa Don Gezao movió los ojos, tosió levemente y dijo Conquista al rey, ¿no crees que el banquete del rey debería elegirse en un lugar más acorre con la identidad de todos? Mi humilde casa no puede acomodar a algunos de ustedes grandes Asesino, originalmente quería usar el castillo de Saber como el lugar para el banquete del rey Pero ahora que la montaña ha sido rodeada por el gobierno local, solo puedo elegir otro lugar El rey de la conquista suspiró y se rascó angustiado Cabeza Justo cuando el rey de la conquista estaba a punto de anunciar el inicio del banquete Juan, una luz dorada parpadeó en el patio, y una figura dorada salió del vacío, se acercó a la multitud sin ceremonias y se sentó en el único lado vacío del mesa Archer El rey de Conquer gritó el nombre con sorpresa U Un grupo de pseudo-reyes ¿Cómo puede Wanian no invitar a este rey, el único rey verdadero en el cielo y la tierra? Deja que este rey te vea realizando actuaciones divertidas de algunos pseudo-reyes Hin Shining la dobló Manos en su pecho, parece desafiante Conquer Wang miró a Hin Shining, quien de repente llegó y preguntó un poco perplejo ¿Cuando visité la casa de su maestro antes, no rechazó su maestro la invitación de Wanian? ¿Cómo puede Shichen, un ministro rebelde, entender la mente del rey, y el pecado de hacerse cargo de este rey sin autorización, este rey lo pedirá tarde o temprano? Hin Shining mostró una expresión infeliz, como si viera una cucaracha Mientras comé Y Gassino se sintió aliviado en secreto Ya que Hin Shining está aquí, no hay ningún seguidor de la familia Tosaka a quien proteger Eimiya Kirisu, debes darme tu mano Jaja, aunque es diferente de lo que pensé originalmente Pero todos los reyes convocados fuera del banquete Wangian esta vez están presentes, este rey está muy contento El rey de la conquista asintió con satisfacción, luego desatornilló el tapón del barril de vino de malera Usó una cuchara de madera para sacudir el vino en el barril, tomó un sorbo y asintió, bueno, buen vino, ¿te gustaría probarlo? El rey de la conquista entregó una cuchara de madera llena de vino a la multitud Eishao Mao le dio un mordisco, se lamió los labios y dijo, es una buena infusión Hin Shining tomó la cuchara de malera, tomó un sorbo e inmediatamente escupió el vino con una expresión fea y preguntó insatisfecho ¿Cómo puedes comer esta cosa fea? Si conquistas al rey, ¿usas este tipo de vino para entretener a un rey? Pero cuando lo compré, el comerciante de vinos dijo que este es el mejor vino añejo de esta zona Conker Wang Wugi abrió las manos ¡Uh! ¿Qué tipo de envejecimiento es este? Deja que este rey te muestre lo que es un bar realmente hermoso Hin Shining extendió la mano, la casa del tesoro del rey abrió una puerta y una gran copa de oro Con varias copas de vino de oro cayó y Hin Shining la sostuvo en su mano Tan pronto como salió la copa grande, un aroma de vino sin precedentes llenó todo el patio Justo después de olerlo, el rostro de Alice Phil mostró una mirada roja de borrachera Y las expresiones de todos se volvieron intoxicadas ¡Oh oh oh tilde es realmente un buen vino! He conquistado tantos países durante mi vida, y nunca me había encontrado con un vino tan bueno El rey de la conquista tomó con entusiasmo la copa grande y la copa de vino en la mano de Hin Shining Y sirvió una copa de vino para todos Por supuesto, este es un vino elaborado por el mismo dios de Dioniso El tesoro de este rey debe ser un tesoro del mundo Hin Shining mostró una mirada triunfante, y pudo ver que los elogios del rey conquistador lo hicieron muy feliz El rey de la conquista bebió un sorbo de vino, su rostro enrojeció de repente, mostrando una mirada de satisfacción Black Airless también bebió un sorbo de vino, su actitud era casi la misma que la del King of Conquer Y estaba lleno de elogios por este vino Y Gassino miró el aroma del vino en su mano, su garganta se movió y abrió la boca para saborearlo No Las dos ceremonias se dispararon instantáneamente, tomando el vaso de la mano de Gassino y enfrentando los ojos conmocionados y desesperados de la otra parte Dijo Cuando no tengas la edad suficiente para beber, dale esta copa de vino a tu esposa y tú y yo podremos tomarte Las dos ceremonias entregaron las copas de vino a Alice Phil, Alice Phil las tomó con una mirada de sorpresa y luego bebió toneladas de ellas Mi vino Y Gassino se sujetó la cabeza adolorida, se dio la vuelta y agarró el cuello de las dos ceremonias, sacudiendo su cuerpo y gritando quejándose Señora, solo tiene nueve años Es mejor darle de beber que yo Nueve años de edad Los dos rituales miraron a la ya borracha a Alice Phil con sorpresa Alice Phil golpeó levemente su cabeza con una mano, inclinó la cabeza, sacó la lengua en broma y dijo Soy un ser humano, y de hecho solo han pasado nueve años desde que fui fabricado Oye, oye, las dos ceremonias se sorprendieron y cerraron la boca de oreja a oreja, señalando a Alice Phil y preguntando con voz temblorosa ¿Has estado casada durante tantos años cuando solo tenías nueve años? ¿Cómo se liberó tu esposo de sus manos? Oye, no sabes, Casey fue tan atrevido en ese momento Alice Phil cubrió tímidamente su rostro, su cuerpo mostraba un encantador rubor, podía ver que estaba borracha Conquista al rey, vino Y Gassino le entregó la copa vacía al rey de la conquista, queriendo probar el vino elaborado por Baco Durante las dos ceremonias, un cuchillo fue golpeado en la cabeza de Dong Yezhao, agregándote al vaso de Dong Yezhao, y se culpó a sí mismo en el tono de la anciana madre No puedes beber Aprenderás mal P.S. El fin de hoy, votos, ya sabes Sección 221-219 Wanyan, 3 Bajo la majestuosa mirada de las dos ceremonias, y Gassino bajó la cabeza y sorbió silenciosamente el té en la taza dorada, la expresión bajo la máscara era más lúgubre y lúgubre Jeje, Assassin realmente escucha las palabras del maestro Este rey te dice que a veces puedes escuchar las palabras de tus subordinados, y otras veces no puedes escucharlos Como rey, el poder de toma de decisiones debe ser firme sostenido en tus propias manos El rey de la conquista, como un hermano mayor, le entregó su copa dorada llena de buen vino a Dong Yezhao y le guinó los ojos, como si fuera a apoyar a Dong Yezhao Y Gassino no tomó el vaso, pero miró al rey de conquista con simpatía Al momento siguiente, el rey de la conquista de repente sintió una intención asesina sin precedentes encerrada en él, como si estuviera sosteniendo su corazón por el dios de la muerte, su vida no le pertenecía en este momento Se erigieron los pelos del cuerpo de Conker King Miró en la dirección del intento asesino y descubrió que los dos rituales lo estaban mirando Sus ojos se volvieron arcoiris en algún momento, dando a la gente una sensación de peligro extremo De repente siento que beber alcohol para niños no es algo bueno, Assassin, deberías beberte esta noche El rey de la conquista pensó en las duras imágenes de las dos ceremonias, no pudo evitar prestar atención una vez, y tomó la copa de vino con Jaja Al ver que no había nadie para pasar el vino a Don Yezao, las dos ceremonias cerraron los ojos de la muerte y se sentaron en silencio junto a Don Yezao bebiendo té Con el vino dorado espumoso, todos lo bebieron por un rato, y el rey de Conker al ver que el ambiente casi había terminado, se puso de pie, se aclaró la garganta y dijo Ustedes, reyes de diferentes tiempos y espacios, este rey cree que sólo los reyes con una realeza sobresaliente y una tolerancia extraordinaria están calificados para tener el Santo Grial Es posible que desee expresar sus deseos de confiar el Santo Grial para ver quiénes son los deseos más generosos ¿Qué tal de quién es el camino real más digno del Santo Grial? El rey de la conquista fue directo al grano, se señaló a sí mismo con el pulgar primero y dijo Como iniciador del banquete, que este rey sea el primero en expresar sus deseos Está bien, que este rey escuche lo que ustedes pseudo reyes quieren hacer con el Santo Grial de este rey Hin Shinning agitó la copa dorada en su mano y se burló del rey conquistador El deseo que quiero encomendar al Santo Grial es la carne El rostro de King Conker se sonrojó ¿Cuerpo? Reader, ¿no quieres usar el Santo Grial para conquistar el mundo? Weibo miró al rey conquistador con sorpresa Locura El rey de la conquista recompensó sin ceremonias a Weibo con un colapso cerebral En el doloroso grito de Weibo, el rey de la conquista explicó Quiero obtener un cuerpo, un cuerpo que pueda ser conquistado en este mundo Conquistar el mundo no lo es La máquina se ha dado cuenta de que solo experimentando este proceso personalmente, la conquista puede tener sentido HMPH, deseo interesante, este rey ha decidido matarte con sus propias manos Hin Shinning miró los ojos del rey conquistador con un aura peligrosa, y las pupilas del color rubí se comieron a la gente como una serpiente venenosa Ok El rey conquistador se rascó la cabeza de manera incomprensible Este mundo no necesita dos reyes Ya que quieres profanar el patio de este rey, entonces este rey se deshará de ti por sí mismo Hin Shinning me vio un sorbo de vino con un impulso extraordinario Archer, hay una pregunta que quería hacer hace mucho tiempo Como rey de la conquista, este rey también es famoso en la historia de la humanidad E incluso este rey no se lo toma en serio y llama a este mundo su patio ¿Gente? El rey de la conquista frunció el ceño y entrecerró los ojos, mirando el brillo dorado como un león que acaba de despertar ¿Es el nombre ante rey un tabú que tu grupo de pseudo reyes puede conocer? Hin Shinning obviamente no quiso decir un nombre arrogante Me estoy poniendo cada vez más infeliz, tengo muchas ganas de darle un puñetazo Black Air les apretó los puños con insatisfacción y miró a Hin Shinning con una mirada de basura Si no fuera por el banquete ahora, Black Air les habría estado luchando contra Hin Shinning hace mucho tiempo Eibu Mao volvió la cabeza para mirar a Igasino, pasando las palabras a través del contrato maestro sirviente Maestro, mátalo, este chico dorado me odia diez mil veces más que Merlin Uh, quiero verlo fingir estar un rato Maestría Está bien, está bien, estoy en eso El tono negro sin pelo se volvió cada vez más insatisfecho El tono negro se volvió a Igasino para apaciguar a sus seguidores, Igasino solo pudo retirarse del estado de comer melones Ejem, Archer, tu verdadero nombre debería ser Gilgamesh, dijo Igasino con calma Oh reparación miscelánea, ¿cómo lo adivinaste? Hin Shinning arqueó las cejas y miró a Dongye con interés Gilgamesh El rey mitad humano y mitad dios de la mitología mesopotámica Al ver a Hin Shinning confesar, Alice Phil se tapó la boca con sorpresa, y había un rastro de miedo en sus ojos cuando miró a Hin Shinning ¿Es el rey más antiguo de la humanidad? No es de extrañar que hable con tanta arrogancia El rey de Conquera sintió de repente He visto tu anime, por supuesto que sé quién eres Dongye jugó un escupitajo en su corazón, pero en la superficie lo analizó con seriedad En la primera noche de la guerra del santo Grial, llamaste a Lancer y Caster semidioses desagradables, lo que demuestra que no te gustan los dioses Tu método de ataque es de la puerta Disparando tesoros, estos tesoros son productos genuinos a un precio justo Históricamente, odiaban a los dioses y poseían las hazañas de tomar todos los tesoros del mundo como propios El único rey que cumple con estos dos puntos es el héroe rey Interesante, muy buena vista Hin Shinning asintió con aprobación Recuerda que reconociste el nombre real de Lancer cuando viste a Lancer por primera vez Y ahora también reconoces el nombre real de este rey, esta vista estoy de acuerdo Es demasiada reputación, la boca de Grasino se torció, pensando cómo podía ser un dios así Rey héroe, ¿cuál es tu deseo de confiar el santo Grial? Interrumpió con Kerkin y preguntó, con una mirada de interés ¿Este rey? ¿Por qué el deseo de este rey requiere la realización del santo Grial? Este rey mismo es omnisciente y omnipotente El rey héroe levantó la cabeza para mirar a la luna, la comisura de su boca se arqueó, sacudió ligeramente la copa de oro que tenía en la mano y dijo con orgullo Todos los tesoros de este mundo pertenecen a este rey, y el santo el Grial también es algo de este rey Pero debido a que hay demasiados tesoros de este rey, que el santo Grial no sepa cuándo se extendió Lo que este rey tiene que hacer es recuperar el tesoro que originalmente perteneció a este rey, nada más Es realmente una razón inesperada El rey de la conquista se quedó un poco sin habla por Hinshining Se rascó la cabeza y sonrió Ya que dijiste que el santo Grial es tuyo, entonces he decidido que debo arrebatarte el santo Grial de ti Esta es mi conquista El camino Audaz Brillando golpeó la mesa, y las bebidas en la mesa se agitaron Atrévete a recordar el tesoro de este rey, eres un ladrón Este rey debe matarte personalmente y cortarte la cabeza para asustar a otro ladrón Ojos dorados y brillantes como antorchas, furiosa ira ardía en sus ojos Como si estuviera a punto de quemar al rey conquistador P.S. Estoy escribiendo, regañar a la ligera, artículo 222-220 El banquete del rey, 4 Frente a la ira de Hinshining, el conquistador Wangji regresó al pasado con un aura poderosa nada menos que Hinshining Ninguno de los dos reyes estaba dispuesto a inclinar la cabeza, y el olor a pólvora en la escena se hizo instantáneamente más fuerte Black Air les sonrió y miró a los dos enfrentados, pensando que una vez que comenzaran a pelear Tendría que aplastar su cabeza dorada con una espada y hacer que esta desagradable persona desapareciera por completo Los dos rituales se acercaron y sostuvieron una de las manos de Igasino A juzgar por su cuerpo ligeramente tembloroso, los dos rituales deberían ser tensos No te preocupes, no puedo pelear Igasino cantó al oído de las dos ceremonias y susurró Como era de esperar, después de un breve enfrentamiento, el rey de Conker y Hinshining se miraron con una sonrisa y tocaron la copa de vino en sus manos como si se conocieran desde hace muchos años Puaj, Alice Phil miró a los dos reconciliados repentinamente, preguntándose por qué no peleaban Los héroes son comprensivos, a veces enemigos y, a veces, amigos Igasino jugó la explicación correcta Asesino, ¿cuál es tu deseo para el santo Grial? Los grandes ojos de Conker One Tongling miraron a Igasino Todos los ojos de todos los presentes se reunieron para ver, ¿qué deseaba este misterioso asesino? No tengo el deseo de confiar el santo Grial, o el santo Grial no puede cumplir mi deseo Solo quiero ganar esta guerra del santo Grial y dejar que el deseo del maestro se haga realidad Don Jezu negó con la cabeza y miró las dos ceremonias ¿El santo Grial no puede cumplir tu deseo? El rey de la conquista se frotó la barbilla inquisitivamente y luego preguntó Asesino, dijiste que el santo Grial no puede cumplir tu deseo, ¿cuál es tu deseo? No es tanto un deseo, es una lástima Solía tener demasiadas tragedias sucediendo ante mis ojos debido a mi falta de capacidad, pero no tengo la capacidad de detener todo esto Si realmente hay un deseo, ese puede ser realizado, cualquier deseo se puede realizar Si es una máquina, espero volver a la era de los ninjas y vivir de nuevo El rostro de Igasino debajo de la máscara mostró una sonrisa, y sus ojos se sintieron aliviados y dijeron Esta vez, quiero ser Okage Después de que Don Jezu terminó de hablar, el rey de la conquista frunció el ceño y su rostro era infeliz El rey héroe mostró una mueca de desprecio, mirando a Don Jezu como si estuviera viendo a un payaso Solo el negro y sin pelo, ni insatisfecho ni burlado, que guanquinche los ojos como el superficie de un lago en invierno Hay ondas de ondas, esto es resonancia Asesino, si escuché correctamente, ¿quieres negar tus logros pasados y empezar de nuevo? El rey de Conquer vaciló y preguntó Eso es Aunque había anticipado el conflicto que estallaría en el futuro, Igasino no tenía intención de someterse, por temor a causar problemas Estúpido ¿Por qué negar los méritos del pasado? Esta es la prueba de su camino real Es el grillete común entre usted y sus cortesanos Negar el pasado equivale a derrocar todos los esfuerzos realizados por usted y sus cortesanos en el pasado El rey de la conquista tiene una expresión solemne, su pecho tiene altibajos violentos y obviamente está enojado Él, yo no soy como ustedes los reyes, ¿de dónde saqué mis hazañas en el pasado? Si niego mis esfuerzos pasados y puedo traer de vuelta a las personas que perdí, entonces preferiría cortar el pasado Igasino se burló del pasado, en este momento pensó en Jiraiya Si puede cambiar el destino de Jiraiya y morir después de vivir de nuevo, Igasino está dispuesto a darlo todo por ello Absurdo Te entendí mal, asesino Reader Assassin, solo quiere cambiar la tragedia que sucedió en el pasado ¿Qué hay de malo en eso? Después de que mueras, tu imperio macedonio se derrumbó ¿No quieres restaurar la tragedia de la destrucción del imperio? Blackair les golpeó la mesa con enojo, se puso de pie e interrogó al rey de la conquista Su aura feroz era como la apariencia de un dragón rojo No quiero El rey de la conquista rugió y rugió en voz alta Si esta es mi elección y el final de la vida de mis súbditos que me siguen, entonces la destrucción también es la voluntad de Dios Sufriré y lloraré por ello, pero nunca retendré lo más mínimo un poco Arrepentimiento Sin mencionar que la subirtieron Esta tontería es un insulto para todos los que crearon la era junto a mí El rugido del rey conquistador cesó y la atmósfera en la escena cayó en un largo silencio Y Gasino no estaba enojado por la negación del rey de la conquista, solo bebió el té en la taza de un sorbo Se levantó y empujó la taza dorada hacia atrás y dijo Dije antes que el banquete aterreno será fructífero Para conquistar al rey, tus puntos de vista no pueden convencerme, y no renunciaré a mi deseo por tus ridículas razones El banquete ateranoche Me retiro primero Y Gasino tomó las manos de las dos ceremonias y se dio la vuelta para irse Espera asesino Conker Wanda Sou se estiró hacia la parte trasera de Don Yezao, y los pasos de Don Yezao se detuvieron La última pregunta, asesino, ¿qué crees que es el rey? No sé que es un rey, pero sé cómo debería ser Naruto Y Gasino volvió la cabeza hacia atrás En ese momento, Tsunade, Kakashi y Naruto aparecieron en su mente Mientras haya árboles volando alrededor, habrá un fuego encendido, y el fuego brillará en la aldea, y luego brotarán nuevas hojas El llamado Okage es para proteger a su amada con su vida, incluso si se quema, también debe iluminar un camino para la generación más joven Quiero proteger a mi amado, incluso si me convierto en Shura, esta es mi tolerancia Y Gasino apretó los puños y la luz de la luna desierta brilló en su máscara, reflejando sus ojos decididos Conquistar al rey se sorprendió por un momento, luego se tapó el estómago con una mano y se rió Ja, 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 Hinshining también se echó a reír Las lágrimas brotaron de la esquina de sus ojos Escuché que no hay rey héroe, ¿assassin realmente quiere quemarse por la gente? ¿Hay algo más divertido que esto? Ja ja ja, qué payaso más divertido, este rey puede escuchar una broma tan divertida esta noche, vale la pena ¿Qué es tan gracioso? ¿Qué hay de malo en proteger a tu propia gente? Blackair les miró a los dos que se rieron de Ygasino Saber, no hay nada de malo en proteger a tu gente, pero no debes quemarte por la gente, sacrificarte Deben ser las personas las que ardan por el rey y se sacrifiquen por el rey El rey de Conquer trató de reprime su sonrisa Se enjugó las lágrimas que brotaban del rabillo del ojo con una mano y explicó Así es, la gente nace para servir al rey, y los que se sacrifican por la gente se llaman santos, no reyes Repitió Hinshining El llamado rey debería ser más codicioso que la gente del mundo, reír más feliz y estar más enojado No importa cuán claro y turbio sea, debes llegar a la cima Solo así los cortesanos envidiarán al rey y ser abrumado por el rey En los corazones de la gente del mundo, la luz del anhelo de yo también quiero ser rey se enciende Asesino, el rey que mencionaste es solo un santo que se sacrifica para proteger a los demás El locaje que anhelabas una vez te salvó, pero ¿y después del rescate? Es de suponer que el final no es bueno PS Todavía queda un capítulo, agregue un pi ¿Qué hacer? Los héroes y heroínas como yo Kyuvai despertó los recuerdos de vidas anteriores y, por cierto, obtuvo el sistema de noble bidimensional Que puede predecir las catástrofes y oportunidades de los protagonistas Y también puede imponer buff a las personas que lo rodean Desde entonces, la vida de Kyuvai ha dado un giro de 180 Antes de darse cuenta, descubrió que su lado estaba cada vez más animado y lleno de gente Al ver a Yukino debajo de Yukino, Teruyaninomiya, Fumi, Sorayinko, Megun Mikato, Mikaku y Zenbai Quienes a menudo lo persiguen, Kyuvai dijo que estaba muy cansado ¿Por qué siempre te gusta venir aquí? También quiero algo de privacidad, de acuerdo ¿Y tú, Anilun? ¿Por qué sigues acostado en mi habitación? Que te follen duro Sección 223-221 Tortura real Al enfrentarse a las agresivas palabras del rey conquistador, Higashino se quedó en silencio Y una tormenta se estaba gestando bajo la apariencia tranquila El rey de la conquista tiene razón El ocaje en el pasado no terminó muy bien, y solo hubo unos pocos que murieron bien Incluso si era más fuerte que Naruto, se estima que será sacrificado al cielo en el futuro Konoha, custodiada por Naruto en el pasado, ha sido destruida muchas veces Y la era de paz que Naruto había estado esperando nunca llegó Desde el punto de vista del rey de la conquista, quizás todos los Naruto no son dignos del título de rey Y son líderes bastante fracasados Pero, ¿qué derecho tiene usted, el rey del conquistador que ni siquiera puede mantener su negocio familiar después de la muerte? ¿Tiene derecho a reírse de Naruto del pasado? Eres el famoso Alejandro Magno de la historia Sí, has conquistado innumerables países en tu vida, ¿pero cómo pueden ser? ¿No perdiste todo cuando moriste? Macedonia nunca ha vuelto a ser brillante Ocaje es diferente, incluso si Naruto está muerto, la voluntad de fuego sigue pasando No importa cuántas veces se destruya Konoha, siempre se restablecerá en una ruina Incluso si la gente de Naruto muere en la batalla, siempre habrá herederos de la voluntad del fuego Que pueden levantarse y convertirse en la próxima generación de locaje Continuando custodiando Konoha Transmitida de generación en generación, la voluntad infinita del fuego no es algo que puedas conquistar al rey Tu rey héroe puede reírse de ello Del mismo modo, Igasino no puede perdonar al King of Conquer que se burló de Naruto Porque King of Conquer se burló del maestro Tsunade a quien respetaba tanto Hay que hacer algunas cosas Igasino cerró los ojos y, cuando volvió a abrirlos Las pupilas ambarinas originalmente pacíficas se habían convertido en los extraños ojos de la rueda de escritura Un poder mágico sin precedentes surgió de Igasino Y el aire alrededor de Igasino se elevó vigorosamente Y el cabello y el kimono de Igasino bailaron salvajemente Tonguezu estaba envuelto en un niño espiritual azul Cuando el niño espiritual se dispersó Se había puesto un traje de cuatro piezas de Gofenshuimen Para conquistar al rey, hay algunas cosas que no se pueden convencer Usemos la batalla para demostrar de quién es el camino real Yo también lo digo en serio El rey de la conquista asintió Y luego sacó la daga de su cintura y la levantó sobre su cabeza, rugiendo Asesino, deja que veas la prueba de mi camino real Trample Mi ejército El ejército del rey, de Niohieta y Rui Un poderoso poder mágico brotó del Conquer King Formando un círculo de poder mágico que se extendió rápidamente a los alrededores Un viento caliente mezclado con arena golpeó el rostro de Don Yezu Cuando Don Yezu pudo abrir los ojos, descubrió que ya estaba en un desierto, y no muy lejos de él estaba el interminable ejército antiguo, miles de tropas Originalmente estaba preocupado de que Saber no pudiera evitar tomar la iniciativa, pero no esperaba que al final no me calmara y peleara con el rey de Conquer Y Gassino se rió de sí mismo, pero su rostro debajo de la máscara no mostró pesar La batalla con el Conquer King se librará tarde o temprano La diferencia es el grado de preparación Como no estoy tranquilo, es mejor eliminar al Conquer King esta noche En el lado opuesto de Don Yezu, un ejército de decenas de miles de personas avanzaba ordenadamente El rey de la conquista conducía a la vanguardia del ejército en el timón de Shen Wei, agresivo y fuerte A una distancia de 200 metros de Don Yezu, el rey conquistador levantó la mano y detuvo el avance del ejército ¿Qué hay de Assassin? Esta es la prueba de mi camino real Todos en esta legión frente a ti son mis subordinados durante mi vida Se sienten atraídos por mi hegemonía real, e incluso después de la muerte, se convertirán en espíritus heroicos y seguirán Yo ¿Sigues pensando que tu estilo real es el correcto? Tan pronto como cayó la voz de Conquer Indekin, las decenas de miles de tropas detrás de él gritaron al unísono ¡Viva! 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 Esta y los decididos ojos originales de Eibu Mao temblaron violentamente en este momento Ella realmente no esperaba que el famoso tirano, Conquer King, la forma real que se puede llamar loca, realmente pudiera tener tanto coraje No hay duda de que el rey de Conquer antes que él comprende las mentes de las personas, y el ejército de decenas de miles es la mejor prueba Y ella, al tría, ni siquiera puede mantener a los caballeros de la mesa redonda con unos pocos cientos de personas ¿Está realmente mal su forma de rey? En esta situación, incluso el negro sin pelo después del loco pensamiento se sorprendió, y comenzó a dudar de la vida Sin embargo, esta sospecha sólo duró un momento, y Eibu Mao pasó a Igasino para leer El tesoro de Rider indudablemente ha alcanzado una existencia excepcional en el nivel X, y no está expuesto en este momento Por favor, déjenme y Asasin participar en la batalla Eibu Mao comenzó a pensar en una pelea grupal No, esta es una batalla que me pertenece sólo a mí Por favor, no interfieras Toi Zai respondió en su corazón, luego miró a las dos ceremonias que estaban a su lado, se quitó la máscara y sonrió y dijo Ve allí y espérame un rato Lo golpearé No seas agresivo Los dos rituales acariciaron la mejilla de Igasino con la otra mano, con una fuerte expresión de preocupación en sus ojos Volveré sano y salvo, lo prometo Creo que jugar no me mentirá Los dos rituales redujeron la ansiedad interior y luego caminaron hacia un lugar que no se vería afectado por la batalla Donde Alice Phil, negra sin pelo y brillo dorado estaban allí Conquista al rey Quieres decir que tu camino real es correcto y que el vínculo entre tú y tus sirvientes es indestructible Igasino enfrentó al ejército de decenas de miles de personas El cuerpo del joven no tembló en absoluto, cuestionó en voz alta Por supuesto Mi manera de rey, mi hegemonía y mi conquista son todas correctas El rey conquistador abrió los brazos y respondió con mucha confianza La boca de Igasillezu se arqueó, señaló la formación del ejército y preguntó en voz alta Si tu forma de rey es tan correcta como dijiste, ¿por qué no ves a Efestión en la formación de tu ejército? Venío y a Tairoy, el tesoro del rey y del conquistador, puede convocar no sólo a soldados ordinarios Sino también a héroes que han dejado una fuerte huella en la historia de la humanidad Como par Manuel y sus hijos Filotas y Efei Personajes históricos famosos como Esteón, Antico, Seleucida, Casandro, Ptolomeo, etc La sonrisa en el rostro de Conquerquín se estancó cuando escuchó esta pregunta Y una gota de sudor se deslizó por su frente Un hombre alto y guapo salió del ejército, saludó al rey conquistador y luego miró a Don Guilleza y gritó Efestión está aquí, ¿qué puedes hacer conmigo? La persona de la que estoy hablando no eres tú, sino tu hermana, que no ha sido nombrada desde su nacimiento Ha vivido como un sustituto del rey y de la conquista durante toda su vida Es una pupila demoníaca dorada y plateada, hermosa y valiente señora coexistente Y Gassino recordó que en el mundo de prueba del incidente de el mero segundo Se encontró con la sirvienta que fue contratada por Faker ¿Por qué conocerías su existencia? Los ojos de Conquerquín se agrandaron, su boca se abrió de par en par debido a su extrema sorpresa P.S. Fin, duerme Sección 224-222 Con la bestial Efestión, o no, debería llamarse Efestión Existe como un sustituto del rey conquistador Además de resistir a los asesinos, su tarea habitual es llevar la maldición del asesino por el rey conquistador Por lo tanto, para asegurar la eficacia de Efestión, incluso si su existencia es conquistar el ejército del rey, pocas personas lo saben, y pocas personas lo saben Por eso el conquistador lo sabe por don Gie Efestión y se sorprendió Rey de Conquer, si tu estilo real es tan correcto como dijiste, ¿por qué no apareció Efestión en tu ejército sin responder a tu llamado? Preguntó don Giezo de nuevo En este momento, la sonrisa en el rostro de King Conquer ya no puede sostenerse, y su cabeza levantada bajó gradualmente Juan, el comportamiento de mi hermana es realmente irrespetuoso Si tengo la oportunidad de conocer a mi hermana, definitivamente le daré una lección El verdadero Efestión golpeó su pecho con una mano y se inclinó levemente como un pecador que hubiera confesado sus pecados El rey de la conquista no habló, pero tocó la rueda del poder sobrenatural debajo de él, su rostro mostraba un poco de nostalgia El llamado a ver cosas y pensar en las personas, el rey conquistador una vez entregó la rueda del poder sobrenatural al guardia de Efestión La rueda del poder sobrenatural no es solo el tesoro del rey conquistador, sino también las cadenas entre él y Efestión Reader, ¿estás bien? Weibo en el carro vio que el rey de la conquista se había vuelto incómodo, y no pudo evitar agarrar una esquina de su capa con algo de preocupación, como para recordarle al oponente su propia existencia Quizás realmente no soy un buen monarca El rey de la conquista suspiró levemente, se dio la vuelta y tocó la cabeza de Weibo con su gran mano y sonrió No solo estoy bien, sino que estoy luchando fuerte Asesino, si crees que mi forma de rey está mal, entonces demuéstramelo Conquístame o sé conquistado por mí, luchemos todos por la victoria y la derrota para decidir quién es el lado recto El rey de la conquista volvió a levantar el pecho y le gritó a Don Ye con una mano en la boca ¡Guerra! 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 El ejército de decenas de miles gritó juntos en apoyo de su rey No puedo pedirlo y Gasino tocó la frente de Konoha en su cabeza El cielo es azul y arena amarilla por todo el suelo Un águila cortó el cielo y dejó escapar un fuerte grito Maestro, ¿le gustaría seguirme y pelear conmigo? Con Querdinast y Weibo extendió una mano grande y áspera, porque los grandes dientes blancos expuestos por la sonrisa eran especialmente brillantes bajo el sol Yo, yo estoy dispuesto, por favor déjame ser tu ministro y seguirte por siempre Weibo se atragantó, brotaron lágrimas de emoción y alegría El rey de la conquista estiró su puño y lo golpeó levemente con el puño de Weibo Luego, el rey de la conquista se enfrentó al ejército detrás de él y dijo con una voz extremadamente heroica Mis cortesanos, el enemigo frente a mí es un rey real, un hombre fuerte que posee una sabiduría incomparable y no es derrotado por los héroes de los semidioses Tales enemigos merecen nuestra batalla Rugido Soldados, carguen conmigo Oh 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 Conquistando al rey cabalga sobre las riendas, las dos vacas dios rugen, los cuatro cascos rompen el trueno, traen arena amarilla y corren hacia el este con un impulso imparable Decenas de miles de sargentos siguieron la espalda del rey conquistador, rugiendo y cargando juntos, sus voces destrozaron el cielo y sus pies temblaron en el suelo Y Gasino observó la carga de estas diez mil personas sin cambiar su rostro Después de participar en la cuarta guerra mundial ninja, ya había perdido el miedo al mar de enemigos humanos Y Gasino solo tiene una cosa en mente ahora Quiero para Ganar Tesoro Bestia de la cola En este momento, el espíritu de Gasino llegó al espacio sellado de Qubi Al mirar a este enorme zorro, Gasino se soltó por completo y todavía fue tragado por este interminable poder mágico maligno Nueve lamas, por favor En realidad, aparecieron tres pares de barbas en el rostro de Gasino, y la magia roja se extendió desde la parte inferior de su abdomen, cubriendo su cuerpo para formar una capa de cola de bestia Una cola, dos colas, tres colas, cuatro colas Hasta que a Don Jezu le creció su quinta cola, una bestia impactante rugió hacia el cielo, Don Jezu había perdido por completo su forma humana, yacía en el suelo y se convirtió en una bestia Esto es, Warcraft El rey de la conquista que cargó al frente vio esta escena y se sorprendió por los cambios en Gasino La multitud que mira el juego desde la distancia no es mejor, incluso el bien informado Hinshinim, en este momento también frunció el ceño ante el cambio de Gasino, adivinando la identidad de Gasino Jugar con él se ha vuelto tan extraño, parece que ha cambiado Las dos ceremonias de llevarse bien con Gasino día y noche pueden sentir más claramente los cambios de Gasino, y la mano no puede evitar poner el Kenda de nueve caracteres en la espalda Gasino casi ha cambiado de persona ahora, su conciencia ha sido reemplazada por los malos pensamientos de Kyuubi y su cuerpo se ha convertido en una máquina que sólo sabe cómo matar Devastado Aplasta al monstruo que tienes delante La velocidad de la carga del rey conquistador no disminuyó en lo más mínimo Los cambios en Gasino no lo asustaron El rey conquistador creía que incluso el dragón gigante caería frente a este poderoso ejército que había conquistado innumerables reinos Cinco colas carmesí se elevaron hacia el cielo, cayeron como cinco pilares de Optimus y se estrellaron ferozmente contra el ejército Ah, cientos de personas revoloteaban con cinco colas, algunas murieron en el acto, mientras que otras fueron infestadas por la magia caliente y reducidas a cenizas en su lucha Al momento siguiente, la bestia se precipitó hacia la multitud, como un relámpago rojo, y la ola de aire que pasó casi volcó la rueda del poder de Dios Ha comenzado una masacre, y Dongye juega como un lobo entrando en el rebaño Cada garra, cada movimiento y cada colisión pueden cosechar fácilmente las vidas de los enemigos circundantes La sangre salpicó por todas partes, manchando la arena amarilla del suelo Los soldados rodearon a Igasino y le arrojaron lanzas y piedras, pero este tipo de ataque ni siquiera pudo romper su capa de bestia de cola Solo lanzó todos estos ataques con un solo aleteo de su cola Ciérrelo rápidamente y deje que el carro lo destruya Tan pronto como un comandante gritó, su cuerpo fue destrozado por las patas de Dongye Antes de morir, el comandante miró hacia atrás con una cara increíble Y descubrió que la formación del ejército rodeada por Dongye había sido asesinada por Dongye Un camino ensangrentado Hegemonía remota del sistema devastado, vía expugnatío En este momento crítico, el rey de la conquista que había activado el tesoro descendió del cielo Y se estrelló contra el cuerpo de Dongyezua como un trueno, rompiendo su cuerpo de bestia profundamente en la arena amarilla ¡Bum! Como un misil golpeando el suelo, todo el suelo tembló Y gasino de cola bestial tosió una bocanada de sangre, rugió, su poder mágico se disparó Y sus cinco colas envolvieron las ruedas del poder de Dios, tratando de levantar los pesados objetos que tenía encima Sargentos, mientras todavía puedo reprimir el Warcraft, tomen el carro rápidamente y usen el carro para aplastarlo Con Kerkin Jiangsward gritó, su superficie se veía tranquila y serena, pero se desató una tormenta en su corazón Sección 225-223 Genius, huevo La distante vía expugnatío, vía expugnatío, es un arma enemiga de nivel a más Fue golpeada de frente por este golpe Incluso si no murió, al menos debería resultar gravemente herido Y gasino, que puede ser presionado debajo del automóvil, no solo no murió, sino que liberó una fuerza mayor, queriendo empujar las ruedas de los dioses El rey de la conquista apretó los dientes, enviando todo su poder mágico a las ruedas de Shen Wei, y quiso reprimir a Y gasino con su tesoro Huevo podía sentir que el poder mágico de su cuerpo se estaba quitando rápidamente Al ver la dificultad del rostro de Conkerkin, sentir los golpes y la inclinación del carro debajo de él, Weivo supo que era hora de hacer sus propios esfuerzos Ordena con un hechizo, Reader, reprime a Assassin Weivo hizo desaparecer la maldición con un golpe en el dorso de su mano, y el rey conquistador sintió que los pocos poderes mágicos en su cuerpo se llenaron instantáneamente Con el suplemento de la maldición, el estado del rey conquistador en este momento era mejor que nunca Gracias maestro La lejana vía expugnatío El rey de la conquista lanzó el tesoro nuevamente, y las dos vacas sagradas agotaron todas sus fuerzas para mover los cuatro cascos Las ruedas giraban rápidamente con el trueno y las feroces chispas se borraron del cuerpo de Dongye Confiado en el tiempo ganado por el Conkerkin, el ejército logró reunir miles de tanques en un solo lugar Los guerreros tiraban de las riendas con una mano y agitaban sus largos látigos en la otra, los caballos relinchaban juntos, miles de carros se precipitaban hacia el este, tan poderosos como un torrente de acero El carro es definitivamente el asesino absoluto de la era de las armas frías Ha cambiado la existencia de la guerra, y su disuasión para el enemigo no es menor que la de los tanques que aparecieron en el campo de batalla de la segunda guerra mundial La escena donde miles de tanques cargan juntos es una escena que muchas personas nunca verán en sus vidas, incluso si hay decenas de miles de tropas frente a ellos, serán reducidos a cadáveres bajo las ruedas de los tanques El rey de Conker sonrió triunfalmente como perdió esta ola de carros montados en su rostro Y Gasino levantó lentamente su cuerpo aplastado por el carro, detrás de él, la sexta cola ha crecido Rugido, la sexta cola es como el colmo que abruma al camello Cuando las seis colas trabajan juntas, la dura rueda de poder es como un trozo de papel, que instantáneamente se rompe en varios pedazos Peligro El hecho de que Gasino se volviera más fuerte fue casi instantáneo, y el rey de la conquista no tuvo ninguna reacción Cuando el carro se rompió en pedazos, el rey de Conker, que era consciente del peligro, rápidamente recogió a Weibo y saltó del carro Su cuerpo rodó muchas veces sobre la arena amarilla antes de detenerse Mou Las dos vacas sagradas sacrificadas al dios rey Zeus fueron pellizcadas por dos grandes patas rojas, y Gasino rugió, sus manos eran contundentes, la sangre se desbordó y las vacas sagradas fueron aplastadas en salsa de carne en un instante La rueda del poder sobrenatural, destruye Vaca de trueno de pezuña voladora, destruye Carga Carga El torrente de carros ondulantes ha llegado a menos de 50 metros frente a Don Guiezo, y el comandante en la vanguardia gritó instrucciones para cargar De cara al torrente que cubría el cielo y el sol, y Gasino abrió la boca y una esfera negra se condensó gradualmente frente a él La bola negra se hizo más y más grande Cuando la bola negra se expandió al tamaño de un puño, y Gasino se tragó la bola negra de un bocado Al segundo siguiente, un enorme cañón de luz carmesí fue expulsado de su boca Con la bestia jade, cañón Shugou Las ondas de aire explotadas por los cañones ligeros volaron las seis colas en el Eas Tuil, y un camino de magma rojo apareció instantáneamente en el desierto Y todos los tanques que cargaban frente a él fueron aniquilados y convertidos en cenizas bajo el golpe El bombardeo de los cañones de luz no se detuvo Tan pronto como Dongye volvió la cabeza, una gran tierra quemada en forma de abanico fue cortada del suelo En el camino, tanto los carros como las personas se evaporaron en cenizas y desaparecieron como almas Incluso una alta duna de arena en la distancia fue aplastada por este golpe, dejando sólo una pieza desnuda Miles de tanques y decenas de miles de soldados han sido aniquilados El rey de la conquista miró fijamente la escena que parecía estar enojada con un dios Su boca se abrió de par en par y no podía creer lo que estaba sucediendo ante él No esperaba que el gasino destruyera casi la mitad de su ejército Con un solo golpe es este monstruo frente a él una famosa bestia de dios El monstruo al que incluso los dioses temen La matanza de Dongyezu no se detuvo, se abalanzó sobre la multitud, cosechando su vida sin parar El sonido de un caballo llegó a los oídos del rey de la conquista, y el rey de la conquista miró hacia atrás Y un alto caballo negro corría hacia él BUSÍFALAS El rey de la conquista gritó sorprendido el nombre de su caballo del amor El caballo relinchó alegremente, se inclinó e invitó activamente al rey conquistador a sentarse en él No te dejes aturdir por el maestro, la batalla aún continúa Mirar a ciegas no traerá la victoria El rey de la conquista le dio una palmada a Weibo en la parte posterior de la cabeza Luego subió al caballo y extendió la mano para indicarle a Weibo que se acercaran juntos RIDER, ¿Tienes alguna forma de derrotar a este monstruo? La mano de Weibo temblando ante el gasino Honestamente, no El rey conquistador se rascó la cabeza y dijo con una expresión angustiada Realmente no esperaba que Assassin se convirtiera en un monstruo así Si mi ejército lucha contra la gente, nunca perderé, pero aún es mejor luchar contra monstruos Raro El sudor tenso se deslizó por la frente de Weibo, y los ojos de Weibo estaban fijos en Don Yezu, quien estaba matando al cuarteto Dudó por un momento y dijo con coraje RIDER, recuerdo que Assassin no es una persona sedienta de sangre Puede luchar como una bestia Es de suponer que Assassin ha perdido el conocimiento en este momento, y está luchando por el instinto de la bestia Los ojos de Conker King se iluminaron, una mano acarició a Weibo en el hombro y preguntó Maestro, ¿Tiene alguna buena idea? No puedo pensar en una manera, pero hay una sugerencia Recuerdo que el señor Kenneth dijo que la mejor manera de lidiar con las bestias es interrumpir primero las extremidades del oponente Para que el oponente no tenga resistencia antes de atacar al asesino, en lugar de subir Perseguir solo mata Weibo hizo una pausa, señalando a Igasino y jugando 6 colas y dijo Primero podemos separar a algunos soldados para sostener a Assassin, y los otros soldados encontrarán oportunidades para cortar las extremidades y la cola de Assassin o clavarlo en el suelo, y esperar a que Assassin perder Capacidad para moverse, matarlo de nuevo Maestro, ¿Alguien ha dicho alguna vez que eres un genio? El rey de Conker se tocó la barbilla por un momento y luego sonrió No, no, los compañeros y profesores de la torre del reloj me llaman idiota Weibo bajó la cabeza con una sensación de inferioridad Jaja, parece que las personas en la torre del reloj son todas ratas sin ojos A mis ojos, el maestro es un verdadero genio El rey Conquistador se rió, tiró de las riendas y corrió al lugar donde Weibo jugó la masacre como dongue Dame la lanza En el camino hacia la carga, el rey Conquistador extendió su mano y gritó, y un soldado a su lado entregó respetuosamente una lanza en la mano del rey Conquistador El rey de la Conquista se llevó la lanza a las orejas, tenía los brazos doblados, los músculos se energizaron y, acompañado por un rugido ensordecedor, el rey de la Conquista arrojó la lanza, y su objetivo era hasta una cola jugada por dongue P.S. Sigo escribiendo Sección 226-224 ¿Está su gají en dongue? En el momento en que la lanza voló, atravesó la barrera del sonido, como una estrella fugaz atravesando el cielo Después de dibujar un hermoso arco, la lanza atravesó una cola de Igasino y clavó la cola en el suelo ¿Rugido? Igasino fue perturbado por este ataque indoloro durante la batalla, y cuando volvió la cabeza, encontró una espina clavada en su cola La cola clavada en el suelo se sacudió con fuerza, la lanza se cayó en un instante e Igasino volvió la cabeza y se puso a luchar Parece que nuestras uñas no son lo suficientemente gruesas El rey de la Conquista gimió y luego, como si pensara en algo, ordenó a los soldados del costado Levanten todos los parachoques usados para el asedio y afilen la tapa Sí El soldado se retiró después de recibir órdenes El rey de la Conquista barbió sus ojos en el campo de batalla El ejército original de decenas de miles de personas, solo unos pocos miles de personas murieron en este momento, y estas miles de personas no durarán mucho Maestro, déjame activar el tesoro una vez más Con Lynxu el rey conquistador miró a Weibo Está bien Weibo asintió, extendió su mano derecha y dijo Manda con Lynxu, Rider, libera el tesoro Sal Vení hoy de Tairui El rey conquistador gritó y decenas de miles de cuerpos espirituales vinieron al mundo uno tras otro punto Los soldados que habían muerto en ese momento cobraron vida y se reagruparon detrás del rey conquistador La primera legión, contiene a este monstruo frontalmente La segunda legión, usa un parachoques para inmovilizarme las extremidades y la cola del monstruo contra el suelo Rugido 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 Los soldados resucitados siguieron sus órdenes y se apresuraron a salir al momento siguiente Con la experiencia previa de pelear con Igasino convertido en bestia de cola, esta vez el ejército no se apresuró hacia adelante imprudentemente, sino que rodeó a Igasino con un escudo y subió a atacar a su vez Rugió Igasino, tratando a la persona que cargó como una hormiga Cada ataque puede matar fácilmente a decenas de personas, pero estas decenas de personas se colocan en un ejército de decenas de miles de personas como un vaso de agua de un lago, sin el menor impacto Los soldados bajo el mando del rey de la conquista lanzaron un ataque fingido contra Don Yezu Los famosos héroes y soldados del rey conquistador recogieron golpes afilados y buscaron oportunidades para clavar la cola y las extremidades de Don Yezu al suelo Después de una lucha extremadamente trágica, decenas de miles de personas rociaron arena amarilla con sangre, suficiente sangre para llenar un lago Después de pagar casi dos tercios de la vida de la legión, el rey de la conquista finalmente clavó las extremidades y toda la cola de Don Yezu en el suelo Miles de personas pusieron una cadena en el Don Yezu de cola de bestia, y Don Yezu está en este momento Atrapado Es realmente una batalla feroz Cuando estaba peleando con mi viejo enemigo Darius III, los soldados que murieron eran menos de la mitad de lo que son hoy Con Kedwang palpitó y se secó el sudor de la frente, mirando como estaba atrapado por innumerables Don Yezu Quien vive, miró con admiración en sus ojos El rey de la conquista caminó frente a Igasino con la espada de Chipre en la mano, apuntó con la espada a la cabeza de Igasino y sonrió Parece que mi estilo real es todavía un poco más fuerte que el tuyo Eres un oponente respetable, asesino, siempre te recordaré El rey de la conquista levantó la espada sobre su cabeza y cortó severamente en el cuello de Igasino Cuando la espada cayó, innumerables cadenas resistentes hicieron un sonido nítido Miles de personas que estaban tirando de las cadenas fueron arrancadas repentinamente por una fuerza enorme y aplastadas contra el suelo Una cola enorme sin precedentes se eleva hacia el cielo Esta es la séptima cola La animalización de la cola de Igasino ha alcanzado un nivel incontrolable El cuerpo de Igasino se hinchó Originalmente estaba compuesto de poderes mágicos La carne y los huesos crecieron rápidamente Un zorro de carne y hueso del tamaño de una montaña sin piel ni pelaje apareció, sacrificando la moderación causada por decenas de miles de personas Se derrumbó por completo en este momento ¿Eso es un zorro? Alice Phil, que estaba observando la batalla desde la distancia, exclamó La carne y la sangre de las nueve colas, cuyo contorno apareció en este momento Zorro, tantas colas, ese es un zorro de nueve colas Hinchinin perdió la voz y pronunció su suposición El que no se volvió hacia la estrella todopoderosa Que todo lo sabe adivinó la verdadera identidad de Igasino basándose solo en su conocimiento, y el Hinchinin que conocía el verdadero cuerpo del zorro de nueve colas de repente se puso feliz El zorro de nueve colas en el mundo en forma de luna se refiere a un zorro que solo puede migú En el contexto de los mitos y los hongos, la compulsión de Shiaoyu sigue siendo muy alta, y su fuerza es incluso el nivel de un héroe superior Las nueve colas del mundo de Naruto, por supuesto, no son ese Shiaoyu, pero el nueve lama, como el más fuerte entre las nueve bestias de cola grande, es absolutamente ex existente en el mundo de la luna, y no es un problema luchar contra los dioses Interesante Interesante No esperaba que el cuerpo real de Assassin fuera en realidad el Sudaji que destruyó una dinastía, no es de extrañar que fuera tan guapo, y solo este tipo de existencia vale mi oportunidad Hinchinin aplaudió y miró a Donggie Sus ojos están llenos de guerra ¿Cómo puede Assassin ser Sudaji? ¿Es obviamente un niño? Al ver el placer tímido de Hinchinin, Alice Phil no pudo evitar quejarse Estúpido, mira bien a saber a tu lado Incluso el rey Arturo puede ser una mujer, ¿por qué su grano puede ser un hombre? Gritó Hinchinin Alice Phil resistió la tentación de regresar y murmuró insatisfecha Assassin es obviamente un héroe del futuro, ¿cómo podría ser el zorro de nueve colas del mito? Es solo algo que ver con el zorro de nueve colas Y Gassino es ahora el aliado de Alice Phil, Alice Phil, naturalmente, no traicionará los detalles de sus compañeros de equipo, ya que Hinchinin ha entendido mal, que continúe el malentendido El rey de la conquista miró al enorme zorro, levantó su espada y lentamente dejó caer su mano Maestro, Assassin debería ser el zorro de nueve colas, ¿hay alguna debilidad del zorro de nueve colas registrado en el mito? No lo sé No lo sé todo Solo soy un estudiante que aún no se ha graduado El mito del lejano oriente es mi punto ciego del conocimiento Weibo se rascó el cabello dolorosamente, tratando de sacar alguna información útil de su memoria Es esto, el rey de la conquista condujo su caballo para retirarse del campo de batalla Los subordinados del rey de la conquista continuaron cargando como Gassino Nadie escapó, incluso si sabían que el enemigo no podía ser tratado por ellos mismos Al ver morir a sus subordinados uno por uno, el rey de la conquista miró la espada corta en su mano Como si hubiera tomado alguna determinación, agarró a Weibo por el hombro y la bajó del caballo Reader Lo siento maestro, no puede dejar que me acompañe en el próximo camino Al mirar el rostro firme de Conker One, una mala premonición surgió repentinamente del corazón de Weibo Weibo tragó saliva de miedo Sintió que estaba a punto de perder a su persona más importante a continuación P.S. En cuanto a la tabla de atributos del protagonista, el nivel establecido es de hecho un poco bajo No lo pensé tanto al principio, y encontraré una oportunidad para cambiarlo a continuación Sección 227-225 Reader, derrota Reader, no quieres cargar contra ese monstruo, ¿verdad? No hagas esto No puedes ganar a este monstruo Todavía tengo un hechizo mágico Mientras pensemos en una forma, debe haber una manera de ganar Señaló Weibo Gritó al enfurecido y gasino en la distancia Mis súbditos están librando sangrientas batallas para protegerme ¿Cómo puedo yo, un rey, simplemente mirar? En el momento del enemigo, el rey de Conker sonrió aliviado y dijo Weibo, he experimentado innumerables batallas en mi vida Puedo ver si esta batalla se gana o no ¿Entonces vas a morir? No mueras, Reader, vámonos, deja Fuyuki City, busca un lugar donde Assassin no pueda encontrarlo y empieza de nuevo ¿No dijiste que querías conquistar el mundo? No más Weibo agarró firmemente la capa del rey conquistador con ambas manos, y las lágrimas brotaron de sus ojos Weiber, esta es una batalla real, no puedo retirarme Conker One acarició ligeramente el pelo corto de Weibo y dijo solemnemente Assassin y yo hemos apostado por las creencias del otro en esta batalla Si gano, significa que mi forma de rey es la correcta Si pierdo, entonces debería ir a la muerte con calma Y recompensa la victoria de Assassin con tu propia vida Creo que si Assassin pierde, hará lo mismo Oh, Weibo miró al rey conquistador con lágrimas, dudó por un momento y lentamente soltó la mano que sostenía la capa del rey conquistador Weiber, como rey, te ordeno que vivas para mí La misión del rey es crear una epopeya, y la misión del ministro es presenciar todo esto y transmitirlo El rey de la conquista alzó la espada de Chipre en alto, tiró de las riendas, Mabunsi gritó y se apresuró hacia Asterwild sin dudarlo Este es el viaje final del rey conquistador Iskandar, echen un buen vistazo a Weibo Mis súbditos supervivientes, carguen conmigo Violadlo La arena amarilla volaba y una figura roja avanzaba, cabalgando sobre Juechen Miles de remanentes que sobrevivieron a la derrota serán atraídos por esta figura Su moral se eleva enormemente, gritando viva reunidos detrás de esta figura, y lo siguen para cargar juntos Manda con un hechizo, Reader, sobrevive Weibo estaba temblando en una posición segura detrás, mordiéndose los labios, poniendo todas sus esperanzas en el último Lingsu El furioso Longuezao se detuvo repentinamente, y la pupila de la bestia manchada de sangre miró en la dirección en la que se apresuró el rey conquistador Con la boca abierta, los colmillos protuberantes y una sonrisa sombría y humana Vi a Igasino abrir la boca de la bestia, y los factores mágicos de rojo y azul convergieron frente a él, formando una esfera azul-negra Esta esfera se expande a una velocidad visible a simple vista y crece rápidamente, y en menos de tres respiraciones Tiene la mitad del tamaño de la cabeza de las nueve colas Igasino rugió, la esfera azul-negra fue empujada como una bala de cañón fuera de la cámara Tres ondas circulares de aire se esparcieron y una tormenta de arena barrió hacia la multitud donde se ubicaban las dos ceremonias Cola de bestia de Jade La esfera del tamaño de una colina estaba volando, aplastando todo lo que la bloqueaba A punto cuando voló a una posición muy cercana al rey conquistador, la cola de la bestia de Jade explotó Asesino, parece que tu estilo real es mejor Frente a un golpe imposible, el rey de la conquista no tuvo miedo, solo suspiró con pesar, y luego se conectó con su amado caballo Y las miles de personas detrás de él fueron aniquiladas en la brillante luz de la explosión Retumbante retumbante La multitud de espectadores solo vio una luz blanca que barría el cielo y la tierra, brillante al extremo, seguida de explosiones ensordecedoras y terremotos que sacudían la tierra La arena amarilla era como granizo, y la multitud estaba densamente cubierta, cubriendo el cielo y el sol Esta es la bestia de la cola Causada por las secuelas de la explosión de Jade Al ver que la multitud estaba a punto de ser golpeada por la tormenta de arena, Black Air les levantó la espada sagrada, planeando lanzar el tesoro para cortar la tormenta de arena directamente Pero Hinshining dio un paso más rápido Tiró el escudo que acababa de sacar del tesoro del rey El escudo voló hacia la multitud y se abrió como una flor de cerezo, formando un enorme escudo redondo de siete capas para defenderse de la cola de la bestia de Jade Las secuelas resultantes, que cubren los siete anillos del cielo ardiente, roaías El crujido es interminable y el sonido de la arena y la piedra chocando con el escudo La tormenta de arena se extendió y todos los que estaban protegidos por el escudo salieron ilesos Después de que el viento cesó y el polvo del cielo se asentó, todos pudieron ver exactamente lo que sucedió Sobre el cielo conviven el sol y la luna menguante, la mitad de la cual es un cielo azul y claro, generalmente una noche oscura llena de estrellas Este no es un espectáculo causado por un fenómeno natural, pero el mundo mental del rey conquistador se hizo ándicos No muy lejos del zorro gigante, el mundo está dividido en dos A través de la fractura del mundo mental, puedes ver claramente la vista nocturna de Winterwood City afuera Tongue jugó con esta bestia de ataque de cola que destrozó la mitad del mundo, y la mitad restante se estrelló rápidamente El rey conquistador estaba muerto y el mundo mental no tenía a nadie a quien mantener Ganamos Assassin ganó Alice Phil se levantó de un salto emocionada, sus ojos se curvaron, su rostro se llenó de alegría por la victoria Eddie, me temo que es un poco pronto para ser feliz ahora El rostro negro sin pelo o al costado de no tenía la menor alegría, pero frunció el ceño, no supo cuando se cambió a una armadura negra para el combate ¿Eh? ¿Saber, por qué? Alice Phil miró confundida a la negra y sin pelo en el estado de lucha, tenía el presentimiento de que la situación estaba mal Como el pequeño santo grial, Alice Phil sintió claramente que después de jugar una bestia de Jade en el este El alma de una sirvienta fue aceptada por ella misma Ahora que el enemigo Reader ha sido eliminado, ¿de dónde viene el peligro? En este momento, los dos rituales sacaron la combinación de nueve caracteres, apuntaron con la espada al enorme zorro y dijeron Tengan cuidado, todos, ese tipo de zorro ya no está jugando ¿Qué? Alice Phil exclamó, y luego vio la enorme cara de animal sin piel volverse hacia donde estaban, y la horrible sonrisa en la cara del monstruo zorro no se detuvo ¿Eh, has sido controlado por la naturaleza animal en tu corazón? Es una pena, si le arrebataste al oponente a Terrey, deja que este rey te resuelva personalmente Un indicio de decepción cruzó por su deslumbrante rostro dorado, cientos de puertas doradas se abrieron detrás de ella e innumerables armas que sólo existían en mitos y epopeyas asomaron por sus cabezas No se les permite jugar uno contra el otro Los dos rituales repentinamente cortaron hacia Hinshinning a su lado Hinshinning no esperaba ser atacada por los amigos, y deprisa sólo sacó un arma que sobresalía de la puerta a su lado para bloquear los ataques de los dos rituales Kentin de nueve caracteres se enfrentó a la lanza, provocando una chispa feroz En el segundo siguiente, los ojos de los dos rituales se tornaron en los colores del arco iris, y ella sacó el cuchillo corto prendido a su cintura y lo cortó La lanza larga de alta calidad se partió directamente en dos pedazos por el cuchillo pequeño en el medio La colección de este rey Hinshinning exclamó, aparentemente no esperaba que las dos ceremonias usaran sólo un cuchillo corto para cortar su tesoro preciado Mujer estúpida El asesino ahora está controlado por la naturaleza animal, ya no es tu asesino Hinshinning dio un paso atrás y maldijo, su rostro lleno de incomodidad Jugar con él decía que me protegería, así que creo que volverá al original Si alguien se atreve a atacarlo en el camino para volver a ser el mismo, incluso si es un dios, lo mataré por ti P.S. Primero más Sección 228-226 Disturbio de nueve colas Descubrió que los ojos de las dos ceremonias eran extremadamente firmes, sin el más mínimo influjo Hinshinning no pudo evitar pensar en su maestro infielto Sakatokini ¿Por qué el maestro de Assassin puede creer incondicionalmente en sus seguidores y puede luchar codo a codo con sus seguidores, y su maestro sólo soltará la cadena en momentos críticos, sin la más mínima confianza en sí mismo? Idiota Shichen Hinshinning maldijo, y luego señaló la puerta de Wankai a las dos ceremonias, y maldijo enojado Tonto, ofendes el pecado del rey y puedes usar tu vida para devolverlo Archer, si te atreves a atacar a la señora Ryoui, eres un enemigo mío, ¿quieres luchar uno contra dos? Eiwumao estaba al lado de los dos rituales, luchando lado a lado con los dos rituales Mujer, ¿de verdad crees que puedes vencer a este rey? No tomes tu tolerancia hacia ti como una covadía Los ojos dorados y rubí estaban firmemente clavados en el cuerpo negro y sin pelo, y una sonrisa feliz apareció en su rostro Ahora es el momento de demostrar tu valía y eliminar la vergüenza del pasado Yo, Hinshinning, quiero conquistar al negro sin pelo hoy Como si percibiera los ojos ligeramente desagradables de Hinshinning, Black Air le se estremeció de disgusto y luego salió corriendo como una bala de cañón, balanceando su espada para mirar la cabeza de Hinshinning Mujer interesante La expresión dorada y brillante era de alegría, y cuando levantó suavemente la mano, más de veinte tesoros estaban a punto de ser disparados Justo cuando los dos estaban a punto de pelear, Hinshinning pareció sentir algo, su expresión era un poco confusa al principio, y luego se sorprendió Reparación miscelánea, gracias a este rey por su amabilidad, hoy has perdido la vida Ni siquiera quiero correr Black Air les gritó enojado, pero Hinshinning ignoró a Black Air les y se convirtió en una luz dorada y desapareció La espada negra sin pelo se alejó, pisó con enojo el suelo, y las dunas de arena bajo sus pies fueron destruidas directamente por esta enorme fuerza Saber, mira Acaba de terminar el ataque del rey conquistador, y está a punto de llamarnos Alice Phil entró en pánico y señaló en la dirección donde estaba Igasino Eiwumao volvió la cabeza y vio que Igasino estaba condensando el jade de la bestia de la cola, y la dirección a la que apuntaba el jade de la bestia de la cola era exactamente donde estaban La situación es como dijo Hinshinning, la voluntad de Igasino en este momento ha sido asumida por los malos deseos de Kyuubi Kyuubi, a quien le han crecido siete colas, está a punto de romper el sello y recuperar la libertad después de tomar el cuerpo de Igasino En el espacio sellado de nueve colas, nueve colas se estrellaban contra la puerta de la celda frenéticamente La puerta sellada de la celda se rompió La etiqueta adhesiva del sello de la cerradura de la puerta se había aflojado por la mitad Cada impacto de nueve colas podría hacer el espacio en la prisión Puerta se ensanchó en un punto, revelando más poder mágico maligno de nueve colas Fuera de la puerta de la prisión, el poder mágico rojo filtrado ha cubierto completamente el agua acumulada en el suelo Y toda la habitación se ha teñido de rojo Estos poderes mágicos malignos formaron una enorme garra, que inmovilizó al propio Igasino Atrapa, inmóvil Ninelama, ¿estás tratando de violar mi acuerdo? Igasino hizo una apertura difícil, y su expresión era anormalmente dolorosa Sintió que su conciencia se estaba erosionando y su cuerpo parecía desgarrado ¿Promesa? Jaja, ¿qué puedo decirte como ser humano? Los seres humanos merecen morir Hoy seré libre de nuevo Kyuubi se burló y se estrelló contra el sello de la puerta de la prisión con más fuerza Lo prometimos, cuando mi fuerza supere a los seis inmortales, te devolveré libre Ustedes los humanos son todos mentirosos Las promesas más ridículas Estaba escondido en las montañas solo, sin preguntar por el mundo, sin lastimar a los humanos Pero el resultado Siempre hay gente pensando en mi fuerza y queriendo convertirme en un arma de guerra Las pupilas de las bestias de nueve colas estaban inyectadas en sangre Y el cabello de todo su cuerpo explotó con extrema ira Uchiha Madara, Senjujuma, fui encerrado por ellos, y nunca he sido libre en tantos años Ustedes los humanos no son dignos de confianza Ahora estoy a punto de romper el sello y obtener la libertad ¿Por qué debería renunciar a la oportunidad de obtener la libertad debido a tus palabras? Igasino Boy, ¿Quién crees que eres yo? Pensé que éramos amigos Los ojos de Igasino se oscurecieron y una decepción indescriptible apareció en su rostro Amigo El cuerpo de Qubi cuando se estrelló contra la celda de repente se congeló Y sus ojos miraron a Igasino con sospecha Punto cuando notó la decepción en el rostro de Igasino Qubi se dio cuenta de que las palabras de Igasino eran serias ¿De verdad me tratas como a un amigo? Qubi puso su rostro en la puerta de la celda Con una expresión inusualmente feroz El niño definitivamente tendría miedo de llorar cuando lo viera ¿Qué pasa con eso? Mira este año, te he obligado a hacer algo Respondió Igasino con desdén Nueve colas bajó la cabeza para guardar silencio Sus garras enredaron varias marcas profundas en el suelo Como dijo Igasino, en este más de un año de llevarse bien Igasino nunca ha tomado prestado a la fuerza el poder de Qubi Cada vez que quiera usar su poder, le pedirá la opinión de Qubi por adelantado Qubi tuvo que admitir que Igasino era simplemente demasiado bueno Para ser mejor que sus dos jugadores anteriores Zuli, no solo nunca lo consideró un monstruo Sino que lo trató como un amigo, como una persona y un zorro Es como un amigo Con la amistad de un lado y la libertad del otro Qubi estaba profundamente enredado No sabía si debería aprovechar esta oportunidad Para romper el sello por la fuerza Ocupar el cuerpo de Igasino para recuperar la libertad O recuperar su poder Jaula honestamente y continuar con esta vida oscura Six Dao Old Man, ¿qué debo hacer? Nine Tails no pudo evitar pensar en los Six Dao Immortals Que crearon sus Nine Big Tail veas Pero desafortunadamente no pudo escuchar la voz de los Six Dao Immortals Como si viese el enredo de Qubi La comisura de la boca de Igasino se arqueó y tomó la iniciativa de hablar Nine Lama, ya que no puedes pensar en una respuesta Déjame tomar una decisión por ti La boca de Dong Yezuo se ensanchó Y con una arcada, una enorme cabeza de cuervo salió de la boca de Dong Yezuo Extendiendo sus alas y exprimiéndola Después de que Dong Yezuo escupiera el cuervo del tamaño de una cabeza El cuervo relinchó y se paró sobre el hombro de Dong Yezuo Y las garras gigantes rojas que pellizcaban a Dong Yezuo colapsaron instantáneamente Calidoscopio escribiendo ojos redondos Nine Tails gritó y su cuerpo dio un paso atrás inconscientemente debido al miedo Este cuervo es el cuervo de Shisui dibujado antes por Igasille Está equipado con un ojo de rueda de escritura calidoscópico de Uchiha Shisui Pero los otros dioses han sido utilizados por Igasille Y este ojo de rueda de escritura calidoscopio se ha perdido Es un ojo ordinario calidoscopio Chico, ¿finalmente vas a usar un calidoscopio para escribir una rueda para controlarme? Q.O.B. se inclinó con una cara fea Su cabello explotó y ladrió los dientes con un rugido bajo y amenazador No, nunca pensé en controlarte, solo quería darte una advertencia Y Gasino tocó las plumas del cuervo y negó con la cabeza ¿Advertirme? ¿De verdad crees que una rueda de escritura calidoscopica puede amenazarme? No menosprecies a la OXE Por supuesto que no esperaba que una rueda de escritura de calidoscopio te controlara Pero ¿y si agregas esto? Y Gasino abrió la rueda de escritura Ergouyu y señaló a la bestia pupila de nueve colas Para introducir una pieza de ilusión P.S. En segundo lugar, pide un boleto, deja que el boleto me mate, de nada Sección 229-227 Amenaza y sinceridad En ese momento, Q.O.B. vio un bosque familiar, en el otro extremo del bosque, estaba esta roca ocaje tallada con cuatro cabezas humás Sin pensarlo, este es el familiar Konoha, y su Q.O.B. ha regresado al mundo de Naruto Esto es, ilusión Q.O.B. supo de un vistazo que la escena frente a él no era más que un mundo construido por la ilusión ¿Cuál es el significado del uso de Gasino de esta ilusión que no pudo retenerlo en absoluto? Justo cuando Q.O.B. estaba desconcertado, un destello amarillo apareció frente a él, y Q.O.B. reconoció a la persona que había aparecido de repente de un vistazo Cuatro generaciones de ocaje Lo siento Q.O.B., no puedo dejar que lo arruines más La mano de la ola Feng Shui-mon forma rápidamente un sello O.W. O.P.I.H.O. Finalmente, vi a Bo Feng Shui-men juntarse las manos y gritar Los gouls están todos sellados Nueve colas El mundo de la ilusión se hizo añicos, y la conciencia de Q.O.B. volvió a la realidad Estaba vestido de manera tosca, su cuerpo temblaba de miedo extremo Lo vio y vio a Bo Feng Shui-men convocar al dios de la muerte, dividiendo el chakra de su cuerpo en dos El yo-yang se cerró en el cuerpo de un bebé y el yin mismo entró en el dios de la muerte con la puerta de agua de Bo Feng Como el yo más fuerte entre las nueve bestias de cola grande, no hay resistencia y solo puede ver A la muerte comerse la mitad de sí mismo Niño Igasino, ¿por qué le estás mostrando estas cosas a Lao Tzu? ¿Quieres asustarme? Gruñó Kyuubi amenazadoramente Estaba muy molesto cuando Igasino vio su apariencia avergonzada en este momento Por supuesto que no solo quiero asustarte Lo que acabo de mostrarte es tu futuro original en el mundo ninja Y solo quiero decirte que tengo la fuerza para arrastrarte a la muerte Igasino terminó sus manos y comenzó a sellar O, W, O, P, I, H, O Kyuubi lo reconoció Este es el sello del Goul Solo cuando las manos se juntan al final, Don Yefo puede activar al Goul para convocar al dios de la muerte ¡Alto! ¡Alto! ¿Quieres morir conmigo? Kyuubi estaba tan asustado que sus nueve colas se congelaron Aunque no sabía cómo era el ambiente en el estómago de Reaper Definitivamente no era mejor que aquí Kyuubi no quería estar encerrado para siempre Nueve lama, si cumples con el acuerdo ahora y regresas obedientemente Puedo asumir que no pasó nada Si insistes en romper el sello Entonces haré que el Goul lo selle todo y muera contigo Idiota ¿No le temes a la muerte? Una vez que comiences el sello Goul, estarás muerto Kyuubi todavía no creía que Igasino tuviera la conciencia de que podían morir juntos Tentativamente amenazante Moriré si rompes el sello de todos modos Así que bien podría llevarte juntos Al menos para que mi familia esté a salvo Los ojos de Don Ye eran extraordinariamente firmes Como un guerrero que ve la muerte como su hogar Tú Kyuubi apretó los dientes, pero no pudo decir nada para refutar Nueve lamas, déjame vivir en mi cuerpo con tranquilidad El acuerdo entre nosotros todavía funciona, y el tiempo probará mi sinceridad Nueve colas permaneció en silencio durante mucho tiempo, y las nueve colas se movieron enredadas Finalmente, miró a Igasino con miedo de que sólo quedara una huella de mano sin terminar Y lentamente se retiró a las profundidades de la jaula La magia maligna que se desbordó en la habitación retrocedió hacia Kyuubi como reflujo del agua de mar Y fue absorbida por su cuerpo por Kyuubi Igasino suspiró en secreto En ese momento realmente tenía el coraje de morir juntos, pero Igasino estaba apostando a que Kyuubi le tenía miedo a la rueda de escritura del calidoscopio y al poder del Goul para finalmente comprometerse con él Resultó que Igasino hizo la apuesta correcta Se selló en el cuerpo de Igasino durante cien años y se mantuvo en el vientre de la muerte durante toda la vida Elegir las nueve colas sigue siendo muy difícil Igasino caminó hacia la puerta de la celda que se derrumbaba, miró el sello que estaba a punto de caerse de la cerradura de la puerta y lo rompió directamente Chirrido, sin la restricción del sello, la puerta de la prisión medio raspada se abrió instantáneamente Kyuubi miró la jaula abierta estupefacto y preguntó con incredulidad ¿Por qué? La puerta sellada de la prisión se abrió, lo que significaba que Kyuubi podía agarrar el cuerpo con Igasino en cualquier momento y salir corriendo del sello Al hacerlo, Igasino abrió la jaula de la bestia Esta es mi sinceridad, nueve lama, dije que quiero ser tu amigo Igasino se encogió de hombros con indiferencia y sonrió con frialdad De todos modos, el sello se ha roto así y Igasino no puede repararlo Kyuubi puede romper la jaula con un corazón cruel Es mejor simplemente desatar el sello para demostrar su sinceridad y acercar la relación con Kyuubi Mientras los ojos de Shisui y el poder disuasivo de los Ghouls sigan ahí, es imposible que Kyuubi vuelva a competir con él por su cuerpo Esta es la confianza de Igasino Amigos amigos, Kyuubi repitió este término en su boca, viendo a Igasino sonreírle, Kyuubi no pudo evitar retirarse a las profundidades de la habitación, tirado en el suelo, cubriendo su cuerpo con sus nueve colas y dijo Eres muy diferente chico Igasino Déjame ahora, quiero descansar Nos vemos mañana por la noche, adiós nueve lama Igasino se dio la vuelta y agitó la mano, dejando el espacio sellado con frialdad El enorme espacio del sello solo dejó al gran zorro, Kyuubi Kyuubi abrió un ojo y miró el lugar donde Igasiyoko estaba parado en ese momento, como si Igasiyoko estuviera allí Quizás el niño Dongye es el señalado por el viejo Liudao, amigo, amigo, la voz susurrante de Kyuubi se demoró en la habitación silenciosa y oscura, y su voz era un poco solitaria y solitaria La conciencia de Igasino volvió a la realidad y se encontró tendido en el pasillo de la casa de Igasino, descansando sobre sus dos rodillas rituales Esto es, una almohada para las rodillas Los ojos de Igasino se iluminaron y no pudo evitar frotar su rostro contra las piernas de las dos ceremonias a través del kimono, con un leve olfateo, pudo preguntar por la fragancia de las dos ceremonias No te muevas, me pica un poco Las dos advertencias rituales sonaron, una mano se colocó en el hombro de Igasino, y la otra mano acarició el largo cabello de Igasino, su rostro se puso rojo Parece que no te lastimé, muy bien Sintiendo la temperatura de los dos cuerpos rituales, Igasino cerró los ojos cómodamente y relajó su cuerpo que estaba exhausto debido a la bestia de la cola Sabía que no serías controlado por el monstruo en tu cuerpo Los dos rituales sonrieron Si realmente me llevarán los nueve lamas, ¿qué harías? Don Gezou no pudo evitar preguntar Mataré a ese zorro y te salvaré HMPH, ese zorro apestoso se enojará cuando lo escuche Es muy fuerte Igasino no pudo evitar reír Justo cuando Igasino estaba coqueteando con las dos ceremonias, el sonido de aviso del sistema también sonó en mi mente Mataste a un jinete, el progreso actual es 4, 4, la tarea principal se completa y se recompensa a un cofre del tesoro dorado ¿Está abierto? Abierto La conciencia de Igasino llegó al espacio espiritual, donde un hermoso cofre del tesoro hecho de oro estaba estacionado allí Con un clic, la cerradura del cofre del tesoro se abrió, una luz blanca deslumbrante salió disparada del espacio en el cofre del tesoro, y una jeringa llena de líquido rojo salió volando del cofre del tesoro P.S. 3. Sección 230-228 Cuerpo humano de hadas Vaya, el blanco es normal Modificador de vasos sanguíneos edición Nagato Descripción Después de inyectar este artículo, el usuario puede obtener la versión Nagato del físico del vórtice, obteniendo todas las habilidades de la línea de sangre Nagato Nota Este artículo puede ser utilizado por otros, elija cuidadosamente por parte del anfitrión Joder, cuerpo de hada El Igasino en el espacio de la conciencia no pudo evitar exclamar, la sangre de Nagato fluía del clan Uzumaki, y el clan Uzumaki, como el clan Kianshou, eran los herederos del cuerpo humano inmortal Fin del capítulo Si te gustan estos tipos de contenido también te invito a ser parte de los miembro exclusivo para que tengas algunas ventajas Gracias, por su apoyo chicos